si los chavales de la historia que subiste lista que máquinas que creáis hermano encima cantando los tres a saco los cuatro o los dos que eran no se escucha más de una voz el puñalón por la noche se la estaban viviendo un montón día y a mí me flipo eso tengo una persona que te lo puede hacer es un par de cosas real pero eso es real solo hay tres pipas ha pasado algo dinero 103.000 5 y más zoe park como ha salido el tapón y esto de park a ver si tengo 10 mensajes bro no me va el instagram mano llamadas aguja naya sacal según la llamada de la aguja y de la naya quien más me ha llamado ayer 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 el domingo identificador de llamados identidad de llamador me llamaron en privado ayer lo tengo en modo avión yo por eso que no puedo llamar igual vale vale a ver que dice la chico samuel que dice la chico ay hijo de verdad que teléfono lo voy a tirar a tomar por saco a ver yo también tengo el mío medio estropeado yo creo que es el android o el itunes ese medio raro si yo no sé se habrá caído las cosas estas pues yo bien aquí estaba vistiéndome para la velada de esta noche haciéndome un frajecito pero te has vestido ya o me quieres pasar foto profe foto de que samuel hacemos una videollamada mientras te vistes está aquí antoni si quieres le pido que sujeten el teléfono no lo haces directamente con la cámara frontal y que antoni se vaya a yo que sé a ponerte un vaso con chelos mientras jamia disimulo un poco anda zalamero que tal como vais bien bien y tú te fuiste de viaje no me han dicho si me fui a ver a mi hija adoptiva y mi nieta hola soy tutora a miami si ya me contó el antoni el otro día en el vanilla estuvimos ahí un rato tomándonos unas copillas si ya me dijo que le invitasteis a ir que bien que pasasteis bien si nos hicieron un bailecillo privado a los tres y nada y cogiendo confianza con el antoni ah pues muy bien muy bien si luego el santillo nos fuimos y se quedó él con una paya ahí dentro y nada pues lo demás todo bien chula perfecto yo os echaba de menos ayer llamé pero debía pillaros un poquillo ocupados hola olice y dije bueno pues no les voy a molestar ya me dirán algo ellos cuando vais a estar para la velada a qué hora es eso a las 11 puede ser que sí puede ser que no en la tuya puede ser que sí más sí que no más sí que no me alegro porque ahora que me apetece veros pero que tenéis muchos planes o que estáis a tope que por lo que he visto si es una pareja liberal no eh no no dónde has visto que seamos una pareja liberal eh no no tenemos no tenemos cosillas que hacer las nuestras y poco más eh nada ya poco más eh eh me tengo que ir vale eh venga pues nada lo que decidme luego si venís aunque sea vale sí 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 hasta luego jejejeje se la he mandado a la Tony ¿Qué dices hermano? ¡Tirao! ¡Hermano! ¿Qué dices Basileta? ¿Cómo estás? ¡Camelo! Yo también a ti Basilón ¿Cómo estás? Pues bien ¿Cómo seguiste? Tirando para aflojar la verdad que te voy a contar a ti que no sepas ¿Cómo estás hermanito? ¿Bien o no? Sí A ver María ¿Qué te voy a contar? Me responde en la radio ¿Hola? Yo ni me he conectado la verdad A ver que hay por aquí Ah por cierto el Chacar me ha llamado Chacar Mala mierda se como ¿Quién te llamó? El Chacar No me llamó la psicóloga Buenas Samuel ¿Cómo te cuentas? ¿Qué quieres Chacar? ¿Cómo estás? ¿Tú bien? 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 ¿Tú bien? Que tenía una llamadita tuya de ayer me parece Bueno un par tenía en verdad Sí, os iba a hablar No, esto es simplemente por curiosidad Samuel ¿Vosotros conocéis a otro clan gitano que va por la ciudad? Amm, los gímenes creo, sí Que está su madre y están ellos Sí, sí, sí ¿Cómo os lleváis con esa gente? ¿Lleváis bien o lleváis mal? Qué va, si los estamos buscando hace unos días Vale, vale, es que me están diciendo que están acorralados por todos lados y que no tienen nada me han dado mucha pena te he llamado por si no los conocías y te los presentaba pero si ya tenéis movidas pues nada el tema está en que tienen movidas porque se las buscan no es que la gente le caiga por caer, es que si tú eres su mierda y me vas jurando los muertos y pintándome mi barrio pues yo no me meto en eso, lo que pasa es que como eres otro clan gitano no hablas con un clan más grande en la ciudad y a lo mejor puedes llegar a una solución y ellos te pueden ayudar si trabajas un poco para ellos pero quería preguntarte a ti antes entonces no te preocupes ya tuvimos un jaleo hace un tiempo y les perdonemos y ahora vuelven, si es que son masocas se los buscan ellos así que pues que se busquen la vida a chacar sin más está claro, solo quería hablarlo contigo vale vacilón, hablamos cuídate los precios del silenciador ahora lo escribimos por el darche que nos lo manden que pasó hermano, que te dijo el pregi que si nos llevamos bien con los gitanos con los otros gitanos dicho que no, que los estamos buscando y dice que los gitanos fueron ayer diciéndole a los payos que están acorralados que todo el mundo les está buscando y como no te la va a estar buscando si te metes en ruina con todos los barrios como no te van a estar buscando dice el payo que les dio un poquito de pena que si nos llevamos mal para presentarnos pero tarde pues no se, a esa gente el de la amfetis sale todavía no pues se van a comer una mierda no se si está la verdad a esa gente no es en la radio yo no estoy en la radio no hay nadie ya te dije yo que no hay nadie bueno pues ya habrá alguien Santi me escuchas Manelo mierda si 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 te recibo un besazo para ti hermano muchas gracias por la sub de Camelo Zulu no tengo nada para defender mi hermano a ver si en el otro lado hay hola soy nueva un bate te dejaré dicho la citonda y yo te digo hermano hola no pasa de nada cojo un franco ya está por si acaso pero no me apuntes no me apuntes con eso que te pasa que tal se te dispara eso ese cargado me vuelas pues si la verdad para que mentirte que volaría el cerebro no tengo cuchillo ni tengo de nada eh cogete un fierro yo me voy a coger un fierro después de lo que pasó la última vez un fierro ya pero no pero quiero quiero vender droga Santi no voy con una pistola para vender droga ah pues yo llevo el bate pues agarra hermano de lo que trabaja mira todo el montón de droga que hay agarrate de lo que de lo que trabajamos y vamos a comprarte algo para vos es más podríamos hacerle un pedido al chacal al chacal de unos 10 bates de esos o 10 cuchillos de esos que el maneja esos son buenos reganzuita me voy a llevar por si acaso venga vamos a buscar una moto con la cabeza que tiene el Samu no le hace falta nada eh que pasa con el Samu tía eh cuida con el Samu eh el Samu se le respeta decídselo vosotros chavales al Samu se le tiene que respetar pues parece ser que ya no hay grafitis hermano esa pintura le quedó muy muy bonita al Geray no si la verdad que he hecho un trabajazo mi hermano Anthony Berman mira que tendría que hacer otro más por ahí eres un capullo Samuel que dices por qué cuando estoy yo en el vanilla contigo que dices nunca si pues eso y para que le dices eso a mi mujer si yo no le he dicho nada que hablas la verdad que le habrá hecho aposta para ver si estás de algún lado a mi no me a mi no me metáis en vuestros problemas a mi no me metas en tus problemas no seas capullo y no le digas a mi mujer que no le he dicho nada y no me las mangáis vuestros problemas de relaciones son vuestros a mi no me metáis Anthony no te estoy mangando nada Samuel mi mujer me lo cuenta que no me ha dicho perfectamente tu mujer tu mujer manda de ti y te está tirando un cebo para ver si picas tirado que yo no le he dicho nada si eso es lo que está haciendo tirando un cebo eso eso ha hecho claro y lo de la foto es saber que te envía una foto también es tirar el cebo que cinco mil dólares que cinco mil dólares y las convencemos de que no no sé que me estás hablando cinco mil si no nos lo das lo hundimos escúchame estoy grafiteando ahora el wizard new vale ahora te mando las fotos pero escúchame hazlo bien porque se lo envía unos putos chinos y los chinos se han puesto hay una mierda que no me entero claro el tema está que se los mandan a esos unos chinos de mierda y no a los verdaderos másteres que tal que hacemos nosotros tirados pues a ver si mis casteres no fallan venga listo ya te lo envío dale así para que se calle un poco cógete estos motos un enorme si esperame esperame se le respeta si no tiene cabeza parece que me cuesta no veas ya no falte eso voy a pedir un que va aunque el rol el rol de hoy con un que va bof huele como es como el como el tiktok que hice el otro día el de huele a cebolla cruda con salsa blanca un poco picante en pan de pita carne mixta y de ternera huele a cúrcuma o veas jameo que me maten que eres nefasto santiagune haces lobo si tanto si venga tú tú puedes hermanico a mí no me hizo gracia el tiktok sabes cabezón no te ha hecho gracia hermano joder bro esa interpretación eso es porque tú también huele a cebolla cruda con salsa blanca y poco picante dime chulo bien y tú dime que necesitas agente pues sí la verdad pero me da miedo me da miedo decir nada entonces yo no me iba a bajar del coche porque estoy indefenso y le ha dicho que se vaya a bajar del coche usted no no digo para el de la moto para el que estaba robando la moto también tiene que bajar de la moto hombre si yo veo por ejemplo que le están pegando a una señora me bajo del coche y le pego un palizón al payo pero si están robando un vehículo que no es mío me quedo quietecico hasta que se vaya porque ha dicho usted que se va a bajar de la moto si está subiendo el coche a ver está muendo un toque a la radio a ver con la policía dos toques dos toques y te hay un momento primo por favor igual igual no sé si es que usted medio es un normal lo que no me está escuchando bien por la ventana como como estoy diciendo a gente que si fuese una pelea me hubiese bajado del coche para defender a la señora pero como están robando una moto me quedo yo en mi coche no no escuchando la primera tirada pero no me toque los cojones ¿qué hablas de cojones ahora? repara el coche que creo que tiene que hacer anda ¿reparar el coche? pero si el coche está perfecto ¿qué hablas? la circula a ver buen día venga buen día gente buen día buen día pase pase no pasa tú pero pase no quiero pasar pasa tú primero pues nada pues ahí nos quedamos nos quedamos aquí venga si me lo pides por favor me voy ay ven a hablarle con mucho usted también vale venga chulo circule ¿cómo? no lo escucho espere que se os explico mejor que circule vale voy vamos hermano tú pues vamos vamos ¿qué quieres? rabia perro rabia rabia perro venga hasta luego voy para el puñalón hermano te veo te veo ¿qué hiciste hermano? pues tiempo para que te puedas escapar si te has visto robar las motos eso es normal ¿y qué? nada nos hemos empezado a chocar a ver quién tiene la polla más gorda ¿de qué la tiene el gitano? vale necesitamos los grafitis no me jodas que los han utilizado 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 ¿y los grafitis? ¿dónde están los grafitis? no, yo antes ya ven sprites no ¿los han utilizado? madre mía en la otra casa si voy a mirar ahora justo eso iba a hacer pero en la otra casa no había nada ahora mira para la puñalada subíte a ver bájate un momento Shanti que si no no puedo levantar la pata creo que eso esta moto es la peor de la historia bueno hermano 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 nos están siguiendo tira 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 ya no hermano ya no los coches eran los de rojo si a santo de que me buscan ahora buena pregunta hermano buena pregunta buenas noches hermano como está vamos a echarle como hacendrís los coches como giran a toda velocidad pasa nena no te enfades hombre te molesta que estemos aquí o algo estamos apartados estamos apartados ahí sin más cuando que no todo bien o que lo hacemos y es bien o que todo bien bueno gracias a dios me parece a mí no tiene miedo esos fallos respeto hermano vamos a ver si está en la grafiti ya vamos y aquí no hay nada quien ha cogido los putos grafitis creo que fue pop y cuando les creo que fue pop y cuando les grafitio el mierda mierda estamos en la mierda mierda si yo le dije un mensaje a Geray pero no me ha respondido estará bien mi hermanico o que si yo le dije lo que pasó le conté para que no se enfiara de nada ya te tiene pinta lo que pasa que armas hola alex y dónde están todos el sarco billy pop y juan fer yo que soy el manico pedrito hola alguien me recibe me siento solo estás conmigo hermano yo te cuido a las espaldas vamos a una tienda de ropa pero distinta viste ese cristal que hay ahí en el armario el cristal si hermano de locos no hermano ese carro no se parecía al que nos provocó el accidente no lo recuerdo exactamente pero pero tiene pinta de que si yo solo me acuerdo que era rojo te puedo poner mientras para que te vean hermano como ah en tu stream si estás en stream si claro cabrón pregunto por el grupo al sacar los precios hermano eh si si porque no va a hacer falta comprar vale hola melerito bienvenidos a todos chicos si porque con boosting no creo que que compremos mucho hoy mira que tenemos 100.000 dólares ahí que si hermano hola esco hola esco quiere decir hola al bebé hola hugo listo 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 ¿a dónde vamos hermano? aquí a cambiarnos de ropa vale esa moto no valía un duro eh te lo digo pero un duro ni medio hola manu de veraneo de veraneo 100% veraneo hermano eh tienda de ropa comprar ay no tengo tienes dinero hermano y co10 dólares en el espacio para tu hermano si espera hola chiviri hola alex bienvenido soy 15 porque yo lo tengo 40 vale vale vamos con dime sobre el manito gracias eh 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 que nos ponemos hoy que nos ponemos hoy y las bambas no sé por qué se las puse no me gustan nada las bambas más feas que se ha comprado de nadie ay 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 piensa que te pasa mira hermano mi espalda la P de puñalón eh reloj vale te gusta la P de puñalón hermano que tengo en la espalda si esta fachera si esta fachera si esta fachera si esta fachera mantana es cagado no cagado yo no tengo es el gerail que tiene es el gerail que tiene escobarceleón que pasa Adri hola alba hola juan vale eh a ver que ha pasado algo estas son las peleas de los payos hola buenas nos pueden dar lista de precios por favor de todo ah se lo has dicho tú yo se lo dije yo si hermano sabes que una en el en el ya está todo solucionado no hace falta que hablemos del tema al final hablamos con ellas si tuvieron castigo ya les ha quedado claro que eso no se volverá a repetir entonces los del rancho ya han pagado su merecido si no se volverá a repetir ya han pagado por ellas lo sabía con gusto cualquier cosa nos decís por cierto por qué decís los del rancho como que por qué decimos los del rancho si ella te ha dicho que si pero decimos porque no se pues porque nos amenazaron no o no se o no se o no se tampoco se dice para hoy o para ayer hermano igual fue para ayer el trabajo ya tengo ya están los precios hermano mira silenciador pistola tres mil arcador ampliado vintage y pesada dos mil quinientos linterna pesada mil quinientos silenciadores limitados ador dos pares por semana vintage 10 mil dos unidades disponibles esta semana de que de pintajes si habrá que comprarla no digamos lo que es limitado a dos por semana los y los silenciadores y las pintadas cada semana no y cargadores ampliados cargadores ampliados a dos mil quinientos me parece barato me hagamos cuentas de cuánto tenemos vale vamos para dentro a ver que vale todo vamos a ver han dicho los fallos silenciador pistola tres mil cargador amplio ventaje y pesada ah silenciador pistola tres mil cargador ampliado linterna eso no necesitamos cierto no yo creo que yo creo que podríamos pillar el cargador ampliado de la vintage y de la pesada son dos mil quinientos silenciadores limitados a dos por semana vintage dos unidades disponibles esta semana vale pues compremos ahora dos vintage dos silenciadores y cargados unos cinco hermanos para que sean diez mil cerrados no si son dos mil quinientos son cuatro cierto cuatro vale podemos hacer voy a mirar cuánto dinero hay vale vale y estaría ahora también hola peposo hola yanira hermano hola los que están entrando hay cien mil vale está bien podemos ver las dos las dos las dos vintas vale con los dos silenciadores ahí serían veintiséis mil más los cuatro cargadores podrían ser treinta y seis mil vale dame un segundo que llamo vale si que onda como lo lleva chulo wey que dice cuja como está vacilón como andamos amu bien vivos y agradecíos al señor de poder abrir los ojos un día más tú que tal que le iba a decir tengo un pequeño laburo sabe para ustedes a ver si hay suerte sabe si ven algún tipo de 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 la fuente los tipos esos que van de rojo sabe sabe que le digo los morenos que van de rojo de la fuente sabe de allá enfrente de la cosimaria esa no que hay por allí simón vale enfrente de allá si los ve me pega el col y le daremos algo de plata sabe si por la información lo podemos agarrar y que le iba a decir también tienen algo de mota ustedes o agarraron mota o tenemos un trabajillo hoy vale en en acabar podemos hablar del tema si les interesa venderla nosotros la podemos comprar sabe un precio así chido para que no la muevan ustedes como vean como ustedes quieran me dice y hablamos de business quedamos esta tarde en persona esta noche y le hablamos todo tranquilo vale chido perfecto que va bien el laburo cuídese si vamos a acompañar de los de rojo de la fuente que son unos negrunes que le avisemos que se ve que les quieren caer o algo negrunes de rojo yo no los he visto de la fuente donde vivió mi mi zowie todavía queda esa gente si eso nunca se expande pero que les avisemos o que les caigamos de una o que les avisemos vale queremos queremos 2 vintage 2 vintage 2 silenciadores todos los silenciadores posibles y 4 cargadores ampliados para vintage listo a la suma Santi 2 vintage 2 silenciadores y 4 cargadores ampliados lo tengo todo ya sumado 36.000 listo lo que nos ha dicho bueno ahora le preguntamos por cierto no han dicho nada de las balas es importante que hagas balas es importantísimo es de más importante de hecho creo que no hay y balas no si ya pregunté hola Pedro si hay pero poquitas hay 5 cajitas vale han pitado no te iba a volar la sesera la sesera te iba a volar que dices hermano nos han estado en alguna radio en la de siempre en nuestra radio a ver si va a estar pinchada quien es esta la Susi quien es esta si quien es esta me llamo Susi Susi Flores Susi Flores y donde la has sacado pues me ha llamado y he ido a recogerla al aeropuerto ¿ya conocéis o algo? os ha mojado en la boca no pero si no eso no es verdad eso sí si la has recogido en el aeropuerto porque la conoces ya ¿no? claro Susi mi amiga por eso digo que la conoces de antes ya claro claro y está igual de melona que tú más o menos pero os decía pero se parecía vos guardería récords guardería récords a pero yo no lo entiendo como como melona así como 61.9 61.9 acordate a pero yo no soy melona guarda eso aparte eso no 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 demostralo yo soy una persona normal no te preocupes ya te lo demostraré chulo eres gitana tú ¿eh? eres gitana tú a yo sí sí ah pues aquí te vas a acostumbrar un montón de gitanos ah pero no habías dicho que estaba lleno de de gente así negritos por aquí que había que tirarle cacabuetes no no eso en el hubo café ah ah vale 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 bueno aquí está la gente del puñalón el líder con su leche eso es el puñalón récords eso es el famoso puñalón los gemelos que no hacen el huevo que solo la lían yo me llamo Santi a Santi pues encantada no me fío de nadie te lo digo vale aquí el que tiene la parga como quiere no sé por qué vais con las pujas nos han estado siguiendo y el otro día tuvimos problemas no nos juntó a Geray ayer ayer yo le dije muchas veces a Geray pero esta mujer ¿quién es para estar hablando todas estas cosas aquí con ella? claro por eso yo no sé si queréis que me vaya eh Susi ve esa ve ese llevamento así sí claro dando dos minutos Susi así sí ya ha pasado ya ha pasado pues lo que pasó que el otro día tuvimos un trabajo con la mafia de estos de los hackers y y nos dieron cien mil dólares y y se ve que al salir de ahí pues pues un coche rojo con gente con prendas de rojo nos nos tiroteó y salimos salimos hospitalizados y y y se ve que hoy pues quieren más porque nos está haciendo un coche de rojo coche rojo con contigo con prendas de rojo el mismo deportivo entonces pues estoy a la alerta de que puede pasar y que no puede pasar no sé si ayer pasó algo los de rojo los de rojo no son los del rancho pues serán serán porque ayer tuvimos movida con ellos o ya sabes entonces ¿quiénes son? yo acabé en el hospital 40 puntos de sutura me pusieron o ya sabes pero que si se rajaron del culo del culo al cuello del cuello al culo que pasó no al parecer me ha bateado aquí aquí si se entraron hasta aquí sí según lo que contó el no me acuerdo del nombre bueno uno de los gemelos el Juan o el Pedro el Juan creo pues según lo que me comentó por lo visto nos hicieron unos coches y él se subió corriendo a la casa y yo me quedé por lo visto por aquí y me leí a tiros con ellos y me batieron pues eso hay que tener mucho cuidado de verdad mucho cuidado hay que echarle huevos ¿no? sí hay que tener cuidado una cosa no quita la otra pero el puñalón se defiende hermano claro que se defiende bien hecho lo hice bien lo hice por vosotros hermano que sí que sí que no te estoy riniendo te estoy diciendo que muy bien pero que hay que tener cuidado ahora con las espaldas que antes me estaba siguiendo es el auténtico espíritu de un puñalón vale ah tengo pasta pues necesitamos pillar puskas y los jugamos que los tengo ahí calentitos vale yo el otro día tenemos cien mil ahora en la casa que es lo que metimos el otro día y ayer compramos meta y lo hemos visto sí vi lo hemos visto pero me iba a poner a vender pero como nos ha empezado a seguir ese vinículo solo falta que que vengan a dar por culo te digo mejor venderlo cuando estén los humos más relajados o lo vendo yo así de buena tarde que está la cosa más calma ahí ya escúchame los grafitis los has cogido tú no los grafitis los gastamos ya ¿tienes idea de dónde se puede comprar? pues no lo sé aunque me hace falta por trabajo fui a la tienda esta de grafitis de aquel lado pero no lo vendían hermano vale vale pues preguntarle por ahí tú lo sabes Santi ni idea hermano ni idea ni idea vale voy a llamar el chacal a ver si está pues bien hicimos un pedido Pop vamos a recoger un pedido de que los moteros nos van a vender los silenciadores Pop hostia eso nos viene de puta madre ¿sabes para qué? sí para lo que vos nos dijiste justamente los vamos a comprar para cuando hagamos boosting y vengan con pistolas lo matamos con el silenciador y no viene la poli voy a coger 35.000 vale y me voy a ir por detrás corriendo por la playa y lo voy a meter en el cajero aquel para no salir por aquí y nos vamos al norte a esto sin sin dinero y sin nada por si nos quieren hacer una encerrona hermano ¿cómo vamos a ir sin dinero y sin nada? ¿lo guardas ahí bien guardado en la guantera el listo hermano? no, no, no lo guardo en el banco y en el norte más tranquilamente en cualquier cajero lo saco en el bar ese de moteros hay un cajero dentro me explico o no sí claro sí por cierto hermano ¿cuánto dijiste que vas a sacar? 35.000 si son 36 bueno el grupo han dicho 35 yo lo doy 35 hermano si no sabes sumar los payos no es mi culpa no hermano puede ser una puede ser una mangada hermano puede ser mangada se me caso es lo que han puesto ellos Santi os quieren entregar a los hackers los del rancho y a 0 ck primero de todo primero de todo es que chulito si vuelves a hacer metagaming te vas a tomar por el culo de este canal aviso una no aviso dos lo segundo que si nos tienen que enganchar que nos enganchen y si nos tienen que cequear que nos cequeen con motivo si no tienen motivo no nos van a poder cequear pero ni ellos ni nadie otra cosa es que tengan motivos dime loco cámbiate la radio 145.2 voy no se como puedes jugar con ese metagaming si es que es que hago bro si es que hay moderadores y ninguno lo borra hermano leer el chat me lo como no puedo hacer otra cosa moderadores cabrones que os pasa ¿cuál has dicho? ¿cuánto? 145.2 escúchame son 36.000 y de todas formas ya hice otra vez los cálculos de todas formas si ves que hay algún metagaming y nadie lo borra escribir muchos comentarios para que se vaya para arriba o si no me lo digo esto 144.2 145.2 145.2 voy a sacar los otros mil si dicen algo decimos vale luego te los traemos es que las hemos guiado por lo que tú has dicho Santi ya está no pasa nada escúchame que en el hielo ya que está pegado 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 que no tiene peligro si hay un cajero que fui yo una vez y saqué yo dinero de ahí vale pues vamos para allá vamos yendo para llenar vale vas con fierros hermano si si eso siempre mil por mil vale ves con ojos de popi que estás con la palla esta o gitana o no sé lo que es más rara que un gato verde si si yo yo no te salgas de la radio y luego más tarde espabila que hay que venir para aquí a trabajar pero si da igual la radio si joder es que luego os hablo y nadie me contesta a ver habla ayer pero lo digo por ayer mira ayer tío me pilló un cabrón de cojones porque fueron a arrastrar al chiquillo si tiene motivos los ck no pasa nada porque hay un ck chavales no pasa nada si hay un ck siempre y cuando te lo hagan con unos motivos junto a fk ya está te lo come ya otro personaje y ya está pero es parte del juego es que no la vi pillando oye lo vi pillado si no contestaba ni dios estarían liados o pero pero ahora cuatro tíos hermanos o sea puede contestar uno si es verdad que nos empiezan a perseguir los del rancho y yo no lo he perseguido 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 estamos ya aquí metiéndonos en el barrio que nos estaba cayendo otro de todo el rancho entonces es que tío o sea pues hay que hablarlo y para que todo es una pregunta como te aceptas en un ck que motivos hay o sea que motivos hay es que no es que me ponga histérico es que no te puedes imaginar puede haber muchos motivos que te genera el hablar por radio y que no conteste nadie tío y que te están escuchando que es lo peor hola chat hola es en plan joder si no te importa una mierda me lo dices y punta y me voy tío pero no me hagas el vacío ¿te ha dicho que no me he tirado? ay dijo el gerai que si tenéis más de 5.000 dólares en el banco que hay que ponerlo tengo 38 dólares joder estás en la ruina estoy en la ruina sí pero el otro día metí 100.000 a ver cuándo metes tú tanto dinero tirado pero he comprado comida y eso te lo digo de broma es normal vámonos para el norte ya no digo que si tenéis comida hay comida en el armario me he metido yo cada semana de luego ¿no? sí te las robas son las compras te las robas a ver cuándo te traes cartas Pokémon han desaparecido todas las cartas Pokémon y todos me miran a mí qué casualidad ¿no? sí seis cajas de Pokémon tengo enteras escúchame nos vamos vale es con esta que si no mirala dando vueltas suelas se va a volver más loco sí es un poquito bueno tenés mucho cuidado vale cualquier cosa me comentéis lo quiero chau Popix date preparado por lo que pueda pasar hermano sí hermano vos sabés que siempre reís y te camelo mucho hermano lo sabes ¿no? por lo que pueda pasar estamos hundidos hasta el cuello de mierda siempre pues hermano si es que sos el propio Toretto si es que sos el Toretto hermano no te faltas calviarte ¿por qué dices eso? tirado ¿qué pasa Lolo? mierda ¿cómo estás hermano? muchas gracias por la azúcar mira, mira, mira pareces de Fast and Furious hermano ha visto lo que está no, ha visto esta es la motora ahora sí, ahora se aparecen no la quiero parar pa' ni mierda hermano dime o sea que he confirmado los del rancho tenían todas las papeletas pero pues ya está confirmado sí, lo ha dicho la valla esa ¿no? la 1 la 1 exacto ¿cómo fue que dijo? a ver a ver yo leo toda la conversación algo de que ya han tenido su merecido ha preguntado alguien no sé quién ha preguntado en los nuestros ya está todo solucionado dijo no hace falta que hablemos del tema y tuvieron un castigo hermano tuvieron un castigo sí, en media hora mirando a la pared vos decís no creo no se ve que esa gente es gente seria los hackers no sé no se van a repetir ya han pagado por eso un gusto por cierto porque decís los del rancho no tengo ni idea ni zorra si me estás escuchando uno ahora mismo que sepas que no tengo ni idea de lo que ha pasado en la conversación que me maten que yo no tengo ni idea no, me estoy perdido y bueno si me estás escuchando uno, dos, trece catorce, doce morado quien sea que me esté escuchando no tenemos ni idea del santillo ni zorra en verdad que no 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 bueno yo creo que donde mira esas son las antenas en las que te digo que puede que sea el Pokémon tipo rayo o quizás son unas antenas así pero eléctricas alguna centra eléctrica o algo bajar eso por aquí mira por aquí claro por aquí mil por mil tiene que usar el entrenador de rayo ¿tú crees? si por el norte tiene que haber una de estas 100% con el playo Melo mi hermano muchas gracias por regalar la sub cabrón muchas gracias me da miedo de mirar sinceramente hermano tenemos que reunir las cartas ¿no? si la de tipo agua estábamos muy cerquita ya solo nos faltaban como tres agua tenemos el Pokémon el maestro de agua tenemos el entrador que diga el de roca lo tenemos ¿qué nos falta más? rayo planta me voy a quedar por el norte por por esperando a que a que nos den a que me den el aviso ah te dijeron que te avisaban si si que me avisaban ahora vale que más que muchachita tan rara si o no la Susy Susy Flores bueno no se no se no no pregunto mucho ya cuando me ha dicho que está media melona como el Popa ya ya he pasado un poco de ella y el sarcón donde se ha metido no se chupando si alguno estará tirado salto que nos falta pues nos falta el de fuego donde puede ser fuego Santi piensa piensa bien y está la fundidora y no estaba el de fuego buena pregunta hermano donde está hermano y en el monte de Chile no puede que haya uno tendría todo el sentido un tipo de rayos bienvenido gracias por el follow gracias por el follow y luego están los de rayos claro yo pensaba que podía hacer si yo podía yo pensaba que podía hacer en la central eléctrica tenía toda la pinta y veneno no tenemos una central nuclear por aquí por el norte veneno no hay tipo veneno creo que no hermano como que no creo que o si si no no hay veneno o me estoy columpiendo yo no sé hermano no sé es que me perdí una temporada yo igual y me la perdí yo igual porque ricoche ese piensa hermano piensa fuego ¿dónde puede ser el fuego? ¡Belito! ¡Besazo para ti! mi hermano cabrón muchas gracias por regalar hay un volcán aquí los llantos ¿un volcán? ¿un volcán? tiene que haber como una central nuclear o algo así mira voy a pasar voy a pasar por aquí a ver si vemos alguna central eléctrica o algo hola David central eléctrica sí algo así pero que no sea un palitro que de estos normales y corrientes ¿sabes? más en el aserradero no puedes saber tipo planta o por ahí por ese bosque ¿tú crees? sí ahí tiene que no sé pues es una idea ¿aserradero? sí es que el tipo planta que raro voy a intentar saber dónde está el tipo planta ahora ¿no han contestado nada? ¿por árboles y por plantas? no a ver que lo vuelva a mirar ¿qué haces? me estaba mirando el móvil me van a mano no puede ser así es subnormal ¿estás bien? sí funciona de milagro jajarís mira cómo corte hace el concreto sale bueno este carrito ¿ves? le está dando a la D y a la S hermano el pedido sería un total de 35.000 pero es que vos no respondiste nada tenemos que decirle que vale ¿no? claro es que si no les decís ya mala mía hermano tuve un match en Tinder con una tipa y sabes que me escribió no si no me lo dices me escribió de profesión escoger el ladrón para entrarme en tu interior y robar tu corazón no es que nos acerquemos ¿no? ¿ah? han hablado algo al grupo acercaros y esperar en la puerta un momento que estamos acá sí hermano que vayamos ¿tiene dinero? sí ponle o dame lo que quieras ay ¿por qué me empujas tirao? hermano ¿para qué espabiles? a la mierda te comas Santi voy sacando el dinero aquí esco mierda esco mierda esco mierda por ahí viendo el levante el levante no lo disfruto tanto porque empataron a cero pero no me lo puedo hacer si te ves animado esco se me ha muerto el periquito bro se me ha muerto el periquito hermano ¿puedes o no, Santi? sí si no dame los billetes hermano aquí ven ven aquí el bujero aquí entre el cristal de atrás y la ventana de la puerta en serio ¿en serio esco? no bro obviamente no obviamente no dámelo dame billetes a mi anda esto es lo que tengo vale guarda la manguera que la cojo yo efectivo hey 62 pero yo no tengo 62 bro 30 30 si hostia buenas tardes que le no hola hermanito ya me había sentado malito que no me queda de broma no estoy bien estoy bien estoy bien lo que pasa es que no quiero mirar mucho el chat porque he mirado antes el chat y no había ningún moderador y me he comido un pedazo de metagaming de la polla que eso ya te te limpia dale la plata sí 7 dólares tengo que saber no tengo un puto euro tío mira tengo 18 dólares de mierda bro 13 no 11 11 dólares me quedan hola soliván hola soliván que te cae de los bolsillos que va si no tengo dinero todo lo que genero va para el puñalón hay todo lo que son antiguos son duros acaban de escribir entrar cuando es 6 vale tiene dos minutos tenía la rueda de atrás de sin flyer uno 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 en uno ahora pablito tiri 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 yo 2023 el puñalón récord resurgiendo de las cenizas como el payo félix little pop babelé bienvenidos al barrio así como hermanos ya tardo te van a parramelar el bol como a ti te gusta tirao hermano que sepas que a pesar de nuestros problemas eres lo más importante que tengo santi hermanico te cámelo ponme ese base que la reviento mierda el puñalón por la noche no vamos a ir y nadie dice nada los gitanos en el coche yo y mi primo nos vamos a chivar con un piquete de dolce todas esas jambas nos van a mirar a mi ya a ti somos de calle aquí no hay miedo llámame cuando quieras que nadie se morre que tonero como el tego como el tego en el infierno tú siempre fuiste una chiva ahora si tienes sete de mi cantimplora el cigarro en mi oreja toda se enamora me mire como la cabeza de little popa el puñalón por la noche el que era este lo va a cargar el puñalón por la noche los colombianos te van a matar en el puñalón por la noche el billi algo te vas a pegar a ti a ti ya a ti ya a ti a ti no no por eso lo decís a ti a ti ya no decís a ti a mi mira si sos listo no menos esto va por por pistolitas de fuego ¿qué he dicho? ¿todo bien por aquí? ¿cómo estamos muchachos? ¿cómo estamos? bien estamos bien ustedes ¿cómo están? bien bien oye oye ¿qué he leído que munición no tenéis ¿no? no ahora mismo vale las tengo pero aún no aún no hemos sacado el precio vale en las más tengas os aviso yo eso sí manda un mensaje con el Darcha y así lo tenemos localizado ¿a quién le pasan los billetunes? a Rota mismo a mí vale ahora os dejo el pedido ahí en el maletero y lo revisáis ¿vale? perfecto o te doy a ti a ti ¿cómo lo tienen de montado? ¿qué cosa? tiene que ser esto ahí una cervecita a la sombra del arbolito pues claro vale para que respete voy a dejártelo y ya lo revisáis ¿vale? antes de ir ¿todo bien por aquí vacilones? todo bien ¿y vosotros? ¿cómo se llama tu amigo? Sirragot bien tranquílicos en la lucha en la lucha sí una nueva una nueva ¿y el Chacal ¿a dónde anda? Chacal está cenando está cenando aquí vive claro se nota que el que sabe sabe desde que se ha casado hermano ya verdad que está la buena vida está la parienta preparándole la cena le ha dicho cariño tira para comer y como no va allá pues se busca la ruina es normal no se ha ido de viaje de Boas ni nada no no está feo eso hombre regalarle un viaje así con vosotros no pues el Prezi hermano tiene que trabajar el Prezi igual pero no hubo ocasión no el Prezi tendrá derecho digo yo no bueno chicos que decidos que cada 8 o 10 días tendremos tendremos trayendo cositas y cantidad de 2 una unidad depende de lo que sea vamos avisando cuando haya más cosas por el grupo nos avisar si nos haces el favor y seguro algo te compramos 100% nosotros somos compradores activos en cuanto cobramos la paga del estado nos compramos algo en Amazon siempre y con las pistolas somos consumidores compulsivos la próxima semana es si traemos algo más a par de alguna vintage venga si está bien genial intentaremos traer y silenciador de lo que os he dicho dos por la semana estamos trayendo no podemos bajar muchos más por la frontera lo que sea lo que sea lo que sea lo compremos no te preocupes ¿vale? vamos marchando nosotros chulos que tengáis buen día que vaya bien muchas gracias que les vaya bien revisar el pedido vale 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 si porque no me fui una mierda está completo todo oye cerramos lo que puede pasar ¿qué decís? he cerrado el coche por lo que puede pasar si asele asele bueno vámonos el tema está que nosotros vivimos en una zona en la que solo se puede entrar por un sitio creo que tengo hambre para otro lado encima hermano eso sabe raro ¿el qué? la comida esa que trae el popi si eso sabe como pescado asqueroso a sopas frías asqueroso nada como una sopita calientica buen cocido gitano si bueno hermano que miedo me da el tal eco de verdad paso ahí ¿no crees hermano que cada uno va a su bola? que paso no que cada uno va a su bola lo que pasa que no me apetece estar en plan guardería cuentachistes haciendo el canelo bueno sinceramente ¿a dónde te da miedo en la cárcel hermano? siempre da miedo tú pierdes la libertad eso es como morir estar vivo y muerto a la vez estar vivo y muerto a la vez vaya frase hermano estar vivo y muerto a la vez ¿cómo lo ves? si es que soy es un lésico es un artista hermano es un artista no hay nada más que decir escúchame hermano ¿qué hacemos con lo del silenciador? ¿lo dejamos aquí ético o no? ¿cómo? los dejamos aquí éticos en la casa ¿cierto? sí, sí, sí y eso lo ocupamos para cuando tengamos que ir al al a quien quiera no importa la mierda tener silenciador o no cargador ampliado se lo voy a enchufar a la mía pero el tirón te lo digo sí, yo también a la mía pero el tema de los silenciadores si son más limitados cargadores ampliados no pusieron límites pero el silenciador se ve que es lo más válido de su hermano ¿cierto? ¿cierto? ¿hacemos? ¿venemos droga? ¿hacemos algo? pues miramos cómo está la marea guardamos esto vemos cuánto tenemos en total miramos quién hay por ahí que por cierto hay que escribirle a todos que cambiamos la rabia imagínate que sé por ahí el sarco tenemos que tendríamos que hacer un grupo de whatsapp para todos nosotros mandale su mensaje un de whatsapp ¿no? un darcha personal nuestro sí, pero mientras tanto antes de hacerlo le damos aquí ¿vale? Gerard a eso quedaría bonito pues por eso toma ¿qué dices Juan? tienes una cadena vamos a la radio nueva ¿me escucháis? sí, te escuchas ¿te ayudas algo? no, yo creo que puedo con todo primo acá hay ganujo me han comprado unas pistolillas unos silenciadores bien, ¿cómo estás? buenas parquineros bien, pensantivo pensantivo pero ¿qué piensas tanto? tirado ¿qué te ha pasado? pensantivo dice pensantivo vale pistolas es verdad la nueva confirmada ¿cierto? ayer Gerard secuestró a Chiquitín tuvimos ruina con ellos ellos secuestraron al Poppy y estamos en ruina fuerte tenemos que tener cuidado van a ir a por nosotros seguro mal entiendo por qué nos están siguiendo el coche de antes Gerard es hermano es que el Poppy no os ha dicho nada cuando os ha visto nos contó por encima nos ha contado por encima ah, pues está la cosa para que os cuente por encima podrían haber cogido ah, pues hay que tener cuidado porque van a por nosotros esa gente tenemos que tener cuidado sí tenemos que estar preparados para todo os está gracioso preparados se lo van a llevar ¿el qué? al que vean seguro que lo cogen hay que tener cuidado es que ya si estuvieran siguiendo ya decía yo hermano yo espero que no los cojan antes del yate porque si no va a ser una puta así que nos preparamos por lo que pueda pasar tengo mensajes de todo el mundo espérate escucha Juanillo los botes de pintura los hay que gastar vosotros no, yo no ¿sabes dónde podemos comprar? yo sí eso como no sea la tienda esa de los patines tú no tienes ni idea no, Santi vamos a verlo es que tenemos un trabajo pendiente hermano ah, que la sacas mira que hay que ajustarle bien el cargador ampliado viene como no sé, raro mira sacale y verás ¿qué dices? ajustalo ¿qué hablas? ¿qué hablas? ajustalo, ajustalo ajusta el qué? si ves que lo tienes que ajustar me he cogido un SMS ¿qué hablas? estás loco tienes que ajustar no hay que ajustar nada, Santi ¿qué hablas? que sí ah, voy a cogerme los billetines déjame, voy a coger un par voy a coger un par de billetines que tengo nada chacho sacate nosotros vamos bien deberíamos sabéis lo que deberíamos de hacer ir a comprar pusca que nos van a hacer falta si vais a ir al yate o si vais a ir a algún lado acabamos acabamos de comprar dos acabamos de comprar dos lo de yate no fueron ayer usés eh, no, no, no eh, tenemos que ir hoy se hace hoy el yate ah, bien sí hay que recargar antes si queréis hacer algo lo hacemos si queréis vendemos quiero ir a buscarla de esto ah, que popis se está muriendo eh ¿qué haces? ¿qué ha pasado? ah, no sé ¿qué popis? no, no que más jamás ¿qué tenéis? ¿tres añitos entre los dos? no guardería puñalón récord vamos a poner aquí guardería puñalón récord ¿cómo me ha dicho? no te preocupes ¿cómo me ha dicho popis? que empezando por mí ah vale escúchame popis ya compramos lo que te dijimos vale vamos a ver los grafitis vamos a buscar esa vuelta espera que vamos con otro con nuestro coche ah, pero que si quieres ir con ellos si yo me quedo aquí no hay problema, eh vamos a ir juntos todos chicos pero si queréis no yo no besé, besé con el popis vosotros hacéis lo que queráis si queréis venir, veníos ¿qué voy a hacer yo? venga me siento el encantador de perros ahora mismo va como si nada por ahí, eh madre mía vale vamos a ver lo de los grafitis que es importante trabajo, trabajo dinero, billetes va aquí se lo comprábamos acá, ¿te acordás? se lo baje a alguien yo me bajo venga, bájate y vuela y si no le pregunto al Anthony, bro al Anthony Pittman yo te doy el día tranquilo y descansando el otro día tuvimos ruina escucha que creo que el local está cerrado estoy llamando a ver si alguien sabe va a decirme mira, te mira las páginas amarillas no mire eso en mi vida a mi santa vida mi hermano no tienen no tienen sprites ¿y a quién le podemos conseguir sprites de estos, chachos? ¿qué me hace falta? ¿dónde consiguieron los que ya teníamos? ah, ¿no es el jambo ese? que lo vendía la nave no, no, primo es otro grafitis ¿quién? ¿quién qué? pues un jambo, Santi no, sí, pero ¿cuál es el jambo para ir a preguntarle? espera, que no, estoy llamando al teléfono del tío pero no está no, no, no no, no, no no, no, no apuntase este teléfono que es el de la tienda, tíos venga, dilo el payo ese ah, te lo digo los dos gitanos esos dijeron que era allí, ¿no? 1, 4, 2 sí 9, 5, 0, 9 ese debe de ser el dueño de la tienda pero ahora no está vale, me lo apunto ya ¿habéis hecho algo vosotros hoy? no, la verdad es que no vale, yo yo voy buscándome una motillo para ponerme a trabajar y no sé luego no sé en qué hemos quedado si hay yate o no hay yate o no sé vamos a trabajar vamos a hacer cosas productivas, ¿no? ¿y dónde y dónde atenta el charco? ¿tú qué vas a hacer, Popis? yo, lo que me digáis no, no lo que tú quieras hacer con tu vida a yo trabajar, yo trabajar pues si quieres trabajar a trabajar yo sí necesitaréis ayudar ¿qué dices, Dani? yo voy a buscándome una motillo, ¿vale? vamos a buscar moto para trabajar vale, ahora cuando la tengas me avisa voy a echar la gasolina sí, te voy a buscar una para ti también, tirado oh, sí, corre su coche ese corre, hermano, y gira re bien ay, 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 cuidado eh, Juanillo, ¿tú ya has puja? sí vale pero la dejo aquí si quieres y coja la moto de momento tenla en la mano vale la mano en el bolsillico ah ¿cómo es el servidor, hermano? pros y contras Dani, si eres un puto calvo que ha roleado dos veces en tu vida, hermano eh, vete a... vete a... voy a hacer un servidor, pero... copi de la bacheada, por mi hermano si vamos a vender, ¿no, marca? venga lo que pasa es que encontrar el moto ¿de lo bueno o de lo malo? de lo que quiera, me da igual yo creo que voy a vender metas para ver lo que sacamos a metas no dejaría que podíamos sacar 120.000 o así ¿te acuerdas? 120.000 ¿te acuerdas? sí, te saca una barbaridad ¿te acuerdas cuando robamos los coches y de vez en cuando encontrábamos una bolsita? hola, Miguel de locos no, pero eso eran pastillitas 490, más o menos el señor ha llegado a vender hasta por 600 la bolsa, hermano pues ahí está, ese es el futuro, la meta, como el Walter White la puta de puta madre vale, pues voy a pillar una poca ¿qué os costó? ¿qué os costó la droga esa? es 30.000 o así, no me acuerdo así es, hermano, entonces no 25.000 la compremos a 50 cojo un poco, ¿voy vendiendo o qué? sí, de una y una y vean, no tanto, a ver cuánto se saca el poñal estoy de portada, no lo sé yo, eh entonces ya no hay que sacar tanto hermano y vale la condena, es mayor por llevar el que por llevar yerba no sé, no sé vale, me llamo a ver ¿cómo repatí en el coche, chacho? te dirías que pierdan la moto, ¿no? ¿viste ese reempalago? sí va a caer un aguacero, el hijueputa en el coño de alguna va a caer a la primera que le diga hola baby me quería meter antes a la lista era pero no hermano y que paso al final si no limpiaron el graficio no ahora ya me va al instagram la zoepar me han mandado un mensaje de mi casa loco comete una mierda puta hola te interesa una lucha libre de una ofc se realizará el fin de semana y tendré la oportunidad de ganar 50.000 inscripciones de 5k y aquí es para el premio si te interesa dime algo algo hermano sabes que te digo creo que me estoy enamorando de quién de una policía en serio si hermano si te la tenía que contar a los también juan pero del puñado y lo que pasa no hermano es súper súper centrada lo que pasa y me ignora hermano me ignora y que la de que la de que la pista pista yo vengo a pabila yo no tengo de eso y paciencia chacho que paciencia de verdad de verdad y incompetente no los siguientes quieres pasar las llaves sois incompetentes en serio pero incompetentes a niveles insospechados sois un lastre lo que digas sabes lo todo entiende lo nada pero si sabes que vamos a trabajar como no salir con ganzuas a la calle así así casi el karma me lo paga así me lo paga el karma la maría casi el karma me lo paga bien pagado mira a ver si tengo un palito que por ahí un bate o algo en mi coche para hacerlo no la javi los nmc se hacen cada giro bro que no tiene un sentido ante no no está mirando pero no no hay pero yo tengo uno encima lo quieres no defiendes de tú con él está guapa la moto que motera una coma vale vale tres por mil seiscientos diecisiete está borrando que ha pasado voy a dejar eso hermano ¿cuántas vas a sacar? con diez yo creo yo se hago veinte smg pasivo el que smg pasivo que he preguntado es que no entiendo un cuidado chulo doblete te llama dijo pero si yo le doy a la z lo puedo leer bro la moto ¿la moto qué es? ¿te fuiste a la moto solo? no de aquí ¿quién se va a venir? vosotros el que quiera que pues el que quiera que se venga yo no voy a estar detrás de nadie encima que no cogéis la moto teníamos que haber cogido otra y no hubiéramos movido los tres uno que nos vigile desde el coche que sea el loro haced lo que queráis yo tengo la meta pásame las llaves para que te va a pasar si ya las tienes se las he dado también si ya las tienes hay ruina va echando marcha atrás mientras me ha dicho que le de las llaves voy a poner gasolina en el vado lo que del centro hay ruina entre nosotros más otra cosa ya hoy ya te estoy vamos a pegar una manqueada que flipas yo por lo menos sientes como apagado al bumper siento que esto no está siendo lo de antes que no somos el puñalón ya eso es lo que siento otra vez aquí siempre me voy a ir a dar cuenta siempre hermano por más de que yo te lo diga que vos te tropeces siempre caes en la misma mierda dice José de mierda perro tirao alfa te coges algo de perras si no que te refieres con eso hermano con que con lo que me dijiste que no somos el puñalón ya no porque no porque antes éramos lo que éramos y ahora somos ineptos no somos capaces de nada parecemos no sé una guardería no sé es igual cosa mía Santi pero no somos lo que éramos antes éramos unos mangantes y ahora somos unos risiones ¿risiones? yo barquito ya te cito pa quinto centenario baby ¿cómo? ¿qué dices murcianico? pues nada que te amo macho manigo vámonos hostia se lo he dicho en murciano vámonos tirado ¿tienes tu bate o algo? ¿Sandy? ¿como hermano? ¿tienes bate o algo? si combate siempre venga o sea que yo también 20 hermanos lo mismo que vos está perfecto venga vamos para allí para para donde las estrellas como los chichos ni más ni menos hermano ni más ni menos ni más ni menos qué temazos se acababan antes saludos de Lorca Lorca en Murcia ¿no? saludito para ti Rubén ha hecho ha hecho Rubén manigo eh y ni menos ni más nada hermano tiene que ser todo por igual ¿cómo te encuentran? no se puede hola que león que león no veas como el Sergio que león se llama Sergio en Malán ha hecho pijo manigo hermano Murcia viva Murcia tío ha hecho capital de España saludico desde Huesca un saludico para ti ha hecho manigo mala obra hermano mala obra ¿por dónde te vende hermanos? pues estamos mirando por ver a lo contigo pero esto se vende de locos eh aprovechemos popi ¿a dónde has vendido tu popis? vendido tres por mil seiscientos es decir más de quinientos en la unidad ¿en dónde? no sé hay un tipo que ha encontrado ahora estamos por el tequila y por esa zona nosotros acabamos de pasar por ahí eso está vacío vamos a tirar para la curvica esta que siempre igual siempre gente igual ahora no pero y en la U hermano es que ahora se ha jodido pero bueno está complicado sí bueno esta moto se ve bien bonita y en blanco ¿cierto? está chula bonita pero es que no hay gente ahora Cacho creo que es demasiado tarde ¿qué hora es que no estoy orientado? mira por la luna yo te diría que está ultratarde ultrasola ultra rica hola madre hermosa ¿sabes dónde esta hoja? perdiste siendo gatito bueno hagámosle hagámosle un remix perdiste siendo gitánico no así no está feo sí hermano así perdiste un buen gitánico ultra vaya ultra puta hermano como eso así de vulgar grosero no no te respeto alguno por nada pero por nada por nada perdóname hijos no te enrique ha tirado ultra solo ultra rico por aquí por aquí no por aquí no tiene pintar mal gracias por el la raíz hermano besazo para ti mi loco el este este gitano es como está chulo oye quieres un poquito de estos polvitos azules que me maten que dicen que esto te alegra el día ese es cliente frecuente hermano que haces tirado donde vas mierda donde vas donde vas tirado me vas a faltar a mi perro me vas a asilar a mi malas mierdas te comas malas mierdas te comas tirado a mi hermano una mierda una mierda donde vas a la boca perro díselo hermano que quieres que quieres tanto tanto si es que no vales un duro que estás mayor gitano que estás mayor que estás mayor que estás mayor que no vales un duro este es mío este es mío no te preocupes estás mayor estás mayor perro no vales un duro tienes que entender que las nuevas generaciones somos las que mandamos tirado mira este que vas a pillar ahora zurdo me estoy cansando que fuera tiene resistencia ¿dónde vas? tirado te gusta esa perro te ha gustado quieres más te pongo para llevar zurdo pata derechazo pata derechazo quieres más en serio en serio no estás más soga si te he puesto para llevar perro que me pides es que te de te doy resistente hermano te está apoyando si que aguanta si no me ha dado ni una me puede que he tirado quieres tú también me pego con los dos me pego con los dos que quieres gitano ya me estás cansando ya me estás cansando yo me estás cansando perro yo me estás cansando y te lo digo dame lo que me había quitado mierdas dame lo que me había quitado dale duro dale duro esto para que espabile mierdas las nuevas generaciones se respeta el puñalón récord se respeta mierdas que lo sepas vale cómete tres tirados perro no vales un duro pero ni mierda ya está agresivo que necesidad tiene de pegarle al hombre muchas gracias por la sub de camelo vacilón ¿qué dices? voy a vender 20 de meta y os digo lo que saco y haced más cuentas vale perfecto es una cosa jodida porque no hay mucha gente pero bueno mani que te hizo te robo creo que no va a ir a ir a ir en serio si me había quitado asqueroso no hace en serio hostia que arba tan horrible ese loco super descuidado para eso me voy a ir comentando así agradezco me parecerá bonito a la antonio robarme está feo hermano está feo hola cheguis hay nadie ¿eh? hola el juan y ya un mojito ¿cómo se llama el canal de Santi? eh sirva rebaja ragón señala a su fiera chacho ah no como yo pero no lo hacen mal chacho es verdad ¿estos eran dos jambos de rojo? ¿cómo? estos que han pasado en la moto eran dos pares de rojo ¿no? llevaban roca de roja sí eso no lo podemos llevar esperen que quedó todo ayer o sea que pasó en ruina en ruina nos van a caer seguro cien por cien ¿dónde estáis? nos estamos intentando vender pero no vemos a Naiden pues yo estoy en la zona del pie entonces ahí venimos nosotros ahí no había nadie vamos como para las industrias vamos ojo para las industrias con ello ¿escribiste? antes ¿pa' qué? ¿cómo? ¿lleváis buca vosotros? pues no claro que no pues yo sí ¿cómo me voy a llevar buca a vender droga es lo que me faltaba? hermano si ya te lo digo el Juanfer que es pa que es pa que es pa hoy ya pero pero yo leí un mensaje y no me han contestado pues les vuelvo a preguntar ¿qué te molesta? pues están respondidos 10-10 para hoy pues ya está pues ya en 10 minutos hermano ¿por qué te molestas tú más que los payos? hermano 10-10 o sea ya vamos a tirar para el puñalón vale que en 10 minutos tenemos una faena solo falta que nos enganchen o que lo que sea vamos a estar preparados vale nosotros también venga anillo puñalón ¿has escuchado? sí vale vale más haris es que estamos en rueda yo no pensaba que era para tanto pensaba que nos buscaban porque nos buscaban o igual era una equivocación pero no sé vos que pensaste que vos que pensaste que iba a pasar cuando Geraisen pero que que nos pegaron un tirados a mí ya podrían no haber sido ellos lo más normal es que hubiesen sido ellos claro por todas las reinas que tenemos los hackers se van a dar para el pelo bueno si tienen motivos para hacerlo antes que te iré y reporte ahora mensaje 170 pídete pídeme estoy en el puñalón dejo lo que he ganado y la merda venga puede ser claro si yo no me estampan en un momento no sé que le ha pasado exactamente imagino que me habré comido una farola ay una farola fantasma o algo una señal de esto pobrecillo tío pobrecillo mi Sandy ha sonado como ser sordo dándole una campana ha sonado como sordo dándole una campana ah pues yo es que estoy creciendo sabes eso me lo dijeron el año pasado están aquí están aquí están aquí están aquí están aquí ¿cómo que están aquí? ¿qué dices? voy a coger una pistola ya corre corre coge coge así yo tengo yo tengo escondete 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 vale 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 en un coche deportivo pero no estemos juntos me llevan un coche negro biplaza de esos con un diamante que corren mucho han apuntado algo han apuntado algo han pasado por mi lado y han dicho este es este es este pero justo estaba entrando el puñalón pero sí que eran ellos cien por cien como lo sabes primo el coche está solo en la puerta espera que se puede ver desde aquí no se arriesguen no se arriesguen aguantad un poco guarda la meta se lo ha guardado negro deportivo sí biplaza vale lo tenemos está saliendo de un callejón no te arriesgues a que te enganches no te arriesgues a que te enganches eh hay callejones mira si te han suscrito eh donde está la pintada del puñalón correcto pero está abandonado el coche no este no es lleva un diamante el coche un diamante uff Fran besadlo para ti mi hermano muchas gracias por la sub cabrón ¿cuántos somos? somos cuatro ¿no? Ragot Pedro ahí Ragot Juan Damu no se yo no veo nada ¿Damo? 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 y te lo he puesto con dolete no se si lo he puesto bien no con dolete no con dolete no ¿de mano? de arriba estoy arriba mensaje y de ves que bueno ya sabéis que nos están buscando eh anda por nosotros quiero decir que podemos retrasar un poco la de esto toda la gente esta de los latin por aqui voy a aprovechar para ir a mear oh me meo mucho hola Farru yo no veo a nadie tíos bueno sabrán que he avisado ¿sabes? no son tontos pero iban dos ¿eh? manda la chica a ver fuera Santi ya que es amiga de Poppy no nos la mandes ahí porque no que se doy una vueltecilla o a ti te han visto con ella Poppy ya estoy lo que sea no se que me han visto de lejos o lo que sea aqui no hay nadie eh estoy mirando yo del techo y no veo nada no no se esta balsan pirado hola su poquito gracias tampoco hay nadie ya no tiene nada que ver con nosotros nada van a relacionar quinto nada pues dejarla dentro del barrio tranquilita ¿también Sabu? ¿me ponéis el contexto? si venimos aquí mirando por si viene alguien o no el contexto es que nos están buscando creo y han entrado un poco por aquí por el barrio escucha ¿por que no ponéis el coche? aquí hace el tapón en la puerta por si acaso mensaje 204 osea como si fuera un portón osea como si fuera un portón osea como si fuera un portón pero vale vale ruina tiene pinta de que si joder no la cantera vota no la cantera no la cantera curiosamente quiero buscar algo de nosotros sí Esta no tiene que estar aquí, ¿eh? Más rollo Petillas, eres un pedazo de mierdas Mira, mira Me voy a quitar la cámara Porque es que me da miedo abrir esto Esto me da mucho miedo abrirlo, bro Míralo aquí, joder Escucha, que tienes ahí Cuatro payos o cinco, ¿eh? Ahí abajo en un coche amarillo Sí, son los del barrio detrás Ah, vale No nos vayáis solos Qué pedazo de desgraciado Qué pedazo de desgraciado Menos mal, lo sabía No es una polla, pero es un Es un algo con venas y todo, hermano No lo voy ni a enseñar No lo voy ni a enseñar, Víctor Quito, si estás aquí Hijo de puta Dios Es un pen, no sé lo que es, hermano Pero tiene hasta venas, bro No me deja entrar Es el 5M, hermano Está caído ¿Quién es el coche? Lo que están... Ah, es el de Santi ¿Santi es tu primo eso? Ese es mi coche, sí Lo que hay para que no entre Vale, vale Un puñalón, sí Sí La cosa se ha complicado demasiado La has liado mucho, petillas Ya es hora de yate, ya Pero si no pueden entrar, ¿qué hacemos, bro? Yo llevo sin entrar ya Pero cada vez que entras Cagas en el grafiz Y me juran los muertos Y demás Pues qué esperas Un niño gitano te diga Eh, no pasa nada Chulo vacilante, perdón No, hermano O sea La has cagado Es como dice Si P, no sé la IP, bro De todas formas Si está caído 5M Está caído 5M ¿Cómo salgo de aquí sin carne por ahí? Generando roleitos Ya, pero es que Esos roleitos Igual las generan Cagas, hermano Porque la cosa se ha complicado demasiado Mira, mira Ven, ven pa' aquí Ven pa' aquí Vacilón ¿Qué dices, chulo? No, no, qué aburrido Aburrido, ¿no? Sí, ya no hay nadie En el gimnasio Ya, no, normal Normal Hay una gitanilla por ahí Que te la presento si quieres Para que te la ligues ¿Cómo se llama? Se llama Susi Susi A ver si la tengo Es que tengo un montón Dile a Susi Que venga aquí abajo Que hay un payo Que quiere conocerla Que ya la conocí En Tinder Que hicieron match ¿En serio? Sí No veas Qué pedazo puta Chacho ¿Pero qué pasa? Mira, hay un payo Que te quiere conocer Que has hecho más Con él En el Tinder No veas No veas Es gitana Que yo lo tengo En gitana Que yo lo tengo En gitana Orgullosa Orgullosa Decir que eres gitana Con Tinder No No veas Qué pedazo puta Pues tienes Tienes el paya ahí Lumiazca Panaja para allí Ah, pero que no Que no Que han venido Que me han pedido Una foto antes Sí Dice uno que te conoce ¿Qué pasa? Dime Ah, primo Te veo desmotivado ¿Qué te pasa? No, no, no Nada Que estaba pichando una cosa No, no pienses tanto Que esto no es de ahora, primo Es de hace un tiempo ya Ah, no Que va, primo ¿Para nada? ¿Seguro? Sí, de verdad Estoy bien Sí, te tengo que pegar Treñez, plasé Para que espabiles No, no, no Venga Venga Te puse 18 Te pillé A ver si viene el Jiraya Y nos vamos a hacer El puto yate Lo que pasa es que somos 5 Tire, tire, tire Por cierto, buenas noches Señores ¿Qué pasa, Rob? Hermano ¿No estás picando? ¿No estás picando contigo? Ya estás picando contigo, hermano Te meto un trostazo Te mato Me apetece tomarme un Jiraya contigo Para picar yo Pero eso es normal ¿Cuántas pistolas tenéis? Las justas, hermano Para hacer el yate Las justas La verdad ya toca Sí, porque ya pasó un año De la velada En junio va a hacer un año De la última velada Que es cuando nos emborrachamos Por última vez Ya va tocándome allí No le va ya Es que el tema de Florian Es una mierda, hermano ¿Por qué no hacéis el yate? Están esperando a que entre más gente, hermano Somos 4 ¿Dónde estáis? Vaya cío, ya os pillamos Y que bien me lo pasé, hermano Oh, casi Es nada, el primo Aquí Custodiando el puñalón Yo me apunto así Que po Todo lo que se emborrachamos Yo creo que se apunta A todo el mundo Este año tú no vas, ¿no? La duda ofende, hermano La duda ofende, hermano La duda ofende, hermano Yo no tengo entradas Hermano, habla con el Spur, cabrón Habla con el Spur Seguro sacas una por ahí No me jodas Igual te consigues una Será por contactos, hijo de puta Sin el espacio, bro No, pero ya no pedirle que te la regalen Es decir, oye, facilítame una para que compre ¿Sabes? Nosotros la compramos en la zona caster En el césped Si no, nos tocará dejarlo para mañana, ¿eh? Sin más Si no, nos tocará dejarlo para mañana Y nos tocará ir a por estos Deberéis comprar un coche más rápido Como un Sultan ¿Con quién vamos a ir con el Tomate? Sí, con Tomate y con J. Ruiz Con los dos Es que ya están mejor ¿De qué, hermano? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¿De qué? ¿Si no estoy malo? Nosotros decís... ¡Vale mi puta polla, hermano! ¡Vale mi puta polla! Pásale la foto a Popa Pásale la foto a Popa No quiero abrir tu mensaje, Vitor No te conozco de nada Si abro tu mensaje Muestro la foto Cabrón No quiero abrir tu mensaje No me la vas a colar Soy... Soy la calle O sea, no es que tenga calle Es que soy la puta calle, hermano Si voy te aviso Claro que sí, hermano Avísame Tío, pero que no es una foto de un nabo Que es una foto de un nabo Pero que tiene hasta venas, Quito ¡Que tiene hasta venas! Oye, se oye en muchas puertas de coche Que tiene hasta venas, hermano ¿Desde cuándo un nabo Una verdura, fruta o lo que sea Tiene hasta venas, bro? ¡No me jodas! Os la enseño, ¿vale? Cualquier cosa que me pueda pasar No, no la enseño La paso a mi Discord La paso a mi Discord La paso a mi Discord Espera Coche negro con leds rojos Al fondo, tíos Espérate que aún nos caen Hermano, que tiene hasta venas esto No me jodas Esto es una polla modificada, bro ¿Oído? ¿Qué pasa, Popi? Tío, a veces se me quitan las ganas, eh De Araísos Un coche negro con leds rojos por abajo Por si acaso Te he dicho oído Que te había oído, cabezón Vale, que ya te he escuchado Vale, os copio esto a vosotros Y la paso por mi Discord, ¿vale? En el general de mi Discord está No me jodas, hermano Es un pedazo de nabo que flipas Soy Ale, gracias por el follow Vale, oficial, gracias por el follow El penpa, gracias por el follow ¡Ah! ¡Ah! ¡Chacho, qué cosco rojo me he pegado! ¡Ah! ¡Ah, mala mierda se coman! Me he tropezado ¡Fua! Es que os está que yo observe No, lo que está que yo fue bien, bro ¡Majari, qué tortazo me he pegado, chacho! Escúchame, lo dejas en el suelo a todos los polis Creo que no son polis Creo que son ellos, eh La misma mafia Creo que son la misma mafia, bro Me voy a llevar tres Y me voy a tomar una hora, eh Porque si, gilipollas Me voy a coger uno más Vaya bien, hermano ¿Habéis visto la foto, bro? Es que... Oye, es el cumple de mi abuela Le puedo felicitarse Se llama Carmen Carmen, un saludito jefa Bienvenida Bienvenida al año que cumplas Un saludito de parte lejos Lo he dicho mal, lo he dicho mal Sería así algo como... Carmen, un saludito reina Espero que pases un bonito día Tu nieto Albert me ha dicho que te felicitaras Un besito enorme Y cuídate mucho Así mejor, ¿no? Está en el Discord, sí, está en el Discord Bienvenida al año que cumplas Claro, iba a decirle bienvenida al canal Pero claro, bienvenida al canal no Entonces, lo he modificado Bienvenida al año que cumplas Y ha quedado muy mal Entonces, he rectificado Y he empezado de cero Jejeje Y lo micenesco ¿Qué te pasa? Está desanimado Jejeje Esperar al tomate ¿Y qué estamos haciendo allí? ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué canal lo has enviado? En... Eh... Ya lo diré General Canal general Esperar a tomate Que estamos esperando tomate, bro Que os calméis Que os calméis Que os calméis Coño ¿Puedes enseñar cómo tiene los gráficos? Sí, hermano Gráficos Lo paso así un poco rápido Y tú lo clipeas Me haces un clip ahí Te lo vuelvo a pasar por si acaso De atrás para adelante ¿Qué haces con 140k de puntos tirados? Eh... No sé, bro Regalar una suba a alguien si quieres Pero bueno, con los puntos no Igual te toca invertir 4 euros Esco, bro Saludos a mi hijo Que se llama Carmen Y... Ya flipa cuando lo has dicho ¡Carmen! Besito, pati guapa Saludito que te manda ahí el papi chota Viene y gracias por la subreina Bienvenida La jefa del espadero Esco, pero ¿dónde está la foto en el Discord? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Meme, fotos Se llama general, bro General Está en general En general Lo que pasa es que han escrito Un montón de gente ¿Ves? La gente se parte la polla En el Discord Vaya boñato No sé si es un boñato Que es hermano Pero tiene esta vena, bro Para mí que eso es una polla Transgénica En plan Que la han cambiado La han cambiado a posta Primo, saludo de Pamplona Vente a San Fermín Siempre he querido ir a San Fermín, bro Siempre he querido ir a San Fermín ¿Estamos? Dime Ah, hermano ¿Dónde estás? Pues en la casica A Tomate no deja entrar Ya lo sé, chavales Ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me lo diga Hay más Sinceramente nada, hermanico Sinceramente nada Viendo y contemplando a la Madonna A la Chabelita Hermano, ponte al lado De la Chabelita La Chabelita es lo mejor Que le puedo pasar a su familia No, ¿los habéis visto, tío? La Chabelita No Es Madonna No Chabelita Samuel, necesito que vengáis a casa Ya, corriendo ¿Por qué? Pero si la has visto tú Porque nos están amenazando En nuestra propia casa Un grupo de chinos ¿De chinos? Sí, combate de béisbol Son cinco ¿Seguro? Te lo juro por mi santa vida Samuel, por Dios Que están amenazando a Anthony Vale, bueno Me está pidiendo la psicóloga Me está pidiendo Escuchadme, me está pidiendo La psicóloga ayuda De que le están amenazando En la puerta de su casa Cinco chinos Vale Cuidado, no sea una emboscada Pero vamos a ir Coger pujas que vamos No hay nada Coger, coger esta moto uno Hermano No hay detrás de vos Les apunto Y les digo que esta casa No la van a Ni a mirar Y pegamos tres tiros al aire Listo Se pone Voy a sacar la puja ¿Vale? Vale Vamos Con la que tenemos Salida Y en plan Vendetta No sé Pero Dime, dime Samuel Se están llevando a Anthony Por la parte de atrás Le están obligando A coger el coche Para que le pague Voy, voy, voy Súbete, Santi Corre Súbete Vámonos Tengo la persona yo Subíte Yo también Yo también Venga, ya está Da igual Venga, coger la otra moto Rápido Vale Dejanos pasar Dejanos pasar, Popi Ay, María La verdad que soy inútil Vámonos, va Hacia la psicóloga ya ¿Qué le está pasando? Pero ¿qué le está pasando? Por la parte de atrás De la psicóloga Por aquí sigue esta Sigue este reto Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? Es aquí, hermano Todo coche blanco, tío Parte de atrás De la psicóloga No la veo, ¿eh? ¿Quién es su coche blanco? Están disparando al Popi Están disparando al Popi Están disparando al Popi La moto, hermano La moto, volvé Ay, Dios mío Volvé, volvé a la moto Volvé a la moto Hay gente, hay gente A la moto, a la moto Vámonos, vámonos Vamos, vamos Métete en casa, métete en casa Métete en casa He tirado al patrón He tirado al patrón Lo coge Ay, Dios mío Otro menos Otro menos Otro menos Los he perdido, tíos ¿Dónde está, eh? Volvé, volvé, volvé ¿Dónde vuelvo? ¿A dónde vuelvo, eh? Al coche, al coche Necesitamos un coche Me cae sin balas Me cae sin balas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Coge Llévate al subir Está ahí tirado Estoy poniéndome súper nervioso Hermano, salí de ahí Nosotros estamos fuera Vale, vale, vale Recogerme la parte de atrás Que tengo a Juan y yo Hermano, no tengo coche Cuidado Te voy a dejar aquí Escondeo, ¿vale, primo? Vale, vale Cogeme la parte Hermano, ¿dónde te recogemos? Llévate al Rambo Que está ahí tirado ¿Dónde están, eh, tío? Dale, ¿puedo cacharlo? He tirado Al payo de ellos Al tatuado Llévatelo A ver, ¿qué tienen por acá? ¡Vamos, responde! Calla, calla ¿Tienes gente ahí, sí o no? Dale a la radio Para saber, hermano Este de aquí Te pego tres tiros Puta La radio La radio Tiene de aquí Dígame Gracias por la sub, Tito. Un besazo para ti, mi hermano. Andamos un poco liados con el rol, perdóname. Y ya llegando, ¿vale? Estamos en la calle de atrás. Ya estoy en Puñalón, ¿entrar? ¿Dónde estáis, hermano? ¡Os habéis movido, cabrones! Están... Quería salvar a Juan y yo, bro, pero no han podido, hermano. Estamos entrando al Puñalón. ¡Popi! Dime, dime. ¡Popi, por pisa conmigo! Dime que puedes comprar munición. El... El... El Juanillo estaba allí, ¿eh? Le cogí la pistola. No he podido sacarlo, estaba lleno de pestañiz. Ya, ya los he cogido una, bro. Pero no todo se le dé esto. A ver, ¿vosotros estáis bien? Sí, sí, yo he pillado una pipa de culo, tío. Están por ahí tiradas por el suelo, ¿no? Ve por allá, ve por allá con tu mujer, que tiene que ser asusada. ¿Quién te había secuestrado? ¿Quién te había secuestrado? Ya lo pillaremos, ya lo pillaremos. Unos putos chinos en los comentarios. Venga, vale, luego hablamos. Venga, suerte. Venga, dale. Esco, ¿qué ha pasado? No lo sé, Blé, gracias por las sub. Cinco mensazos. Te cambia lo chulo. Bien hecho, Popi, bien hecho. No me pregunté ni por qué. Todavía estoy temblando. Bien hecho, Popi. ¿Dónde está Juan Fer, hermano? Escucha, está con la pestaña y no han podido sacarlo. Estaba entre vallas y si lo sacaba por encima de una valla, me lo llevaba andando, me veía seguro. ¿Te sacasela a buscar menos? Sí. Bien hecho, hermano. Perfecto. Popi, dime que tiene boosting para comprar munición. No tenemos ni una bala. A ver, en la caja fuerte y dos, sí, tengo boosting, pero ahí tiene que recogerlos. Escucha, escúchame, gasta todo lo que pueda gastar. Y si hace falta, metemos dinero para tu busto. No, no hace falta. Mira. Vale. Vamos, yo voy al... O si no, espera, toma. Que esta que le he robado tiene munición de sobra. Que tú eres mejor que yo. No, no, no. Es que necesitamos para todos. Necesitamos para todos y tenemos que ir a trabajar. ¿Cómo? Yo voy a ir al médico, ¿vale? No tardo. No tardo, pero voy a dejar la busco aquí. Ahí está. Aquí. ¿Alguno de vosotros os ha pegado un tiro o algo? Sí, sí. A mí me. A mí me. A mí me. Vamos a los pi, venimos ya. Hermano, no podemos ir al hospital con la misma moto en que fuimos y con la misma ropa. Vamos a cambiarnos. Sí, sí. Bueno, en la moto vamos a ir. Con la ropa no. Venga, va. Sube. En la moto, hermano. Vamos en el coche que vamos los tres, hermano. Venga, sí. Venga, Poppy. No tardes. Poppy, te estamos esperando, pues. Ay, me escuche, me escuche. Mierda. ¿Qué le pasa al tomate? Que tiene Fabem... Hostia, me pica mucho la tocha con el aire. No, no dice nada, tío. Es increíble. Compró 16 cargadores. Llame al hospital, hermano. Te dejo aquí el cierro, ¿vale? Déjalo en la casa, déjalo en la casa. ¿Seguro? Sí, sí. Vale. Se ha caído Fabem, ya lo sé, chavales. Ya lo sé. Equiparga, flipado. Dice que los gitanos le han sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho bolla o algo? Aquí al hospital, vení. Mira, yo llevo la puja y acabo de comprar munición. Tú llevas puja. Vale. Yo no, yo la dejé. Santi, por favor. Coge la tuya y la mía. Vale. Vale. Y vamos los tres con pujas. Mano, si vamos al hospital nos van a hacer muchas preguntas. Pero escucha, beca, acabas de hacer la compra, ¿eh? Sí, sí, ahora vamos, ahora vamos. ¿Eran del rancho, chinos? Eran del rancho. Recoger al pedrico no podemos, hermano, está lleno de poli. Si no lo es de esto. ¿Habéis robado las pipas? No. No sé, el popa creo que ha robado una. Lo importante es... No es robar las pistolas, chavales. Quiero que entendáis que lo importante después de un tiroteo, por lo menos para mí, forma de pensar, y para la que tenemos en nuestro entorno, no es robar las pistolas, que si se las puedes coger, ole vuestra polla. Pero lo más importante de nosotros es escaparnos, que no nos pille a nosotros con una pistola, que no nos cojan multas, y valorar la vida de nuestra. Si por coger una pistola me van a tirotear, no me es tan importante la pistola. Si la tengo a mano, la cojo. Pero eso, ir dándome vueltas, a ver, ¿quién hay, quién hay, quién? Eso ya no. ¿Subirás este directo a YouTube? Como cualquier otro hermano. Venga, sube. Ya, hermano, perdón. Nada, nada, tranquilo. ¿Cuántos han matado? Vos no estás bien, hermano. Vos no te pasó nada. No, no me ha pasado nada. Ya que nada más salir, tío, no se ha empezado a seguir un coche blanco. ¿Sabes? Nos están esperando, nos están esperando. Y se lo he dicho a este, digo, un coche blanco, un coche blanco, pero le ha pasado lo mismo que ayer, tío. Que le empecé a avisar, no sigo un coche, y no reacciona, hermano. ¿A quién, al Juanfer? Ayer igual, ayer nos persiguió un coche. Juanfer, tío, el coche, el coche, y a los cinco minutos reaccionó, tío. Lo hablaremos, lo hablaremos, lo hablaremos, eso tenemos que estar todos moscas, todos moscas en esta situación. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera esperar a ver si es verdad. Si te lo dice uno de los tuyos, tiras y listo. Claro, yo le dije. ¡Me he dicho, tío, tío! ¡Me he dicho, tío, tío, tío! ¡Besazo, Pati, coño! Gracias por esos seis mesazos. Te liaba, digo, tío. ¡Dájame el nombre! No me suena, me he dicho. ¡Me he dicho, tío, tío, tío! ¡Me he dicho, tío, tío, tío! Tío, tío, tío. Hermano, escúchame. Voy directo por los cargadores, ya iremos al hospital luego. Tío, 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 tío. Vamos a los cargadores primero, nos cogemos y ya está. Indícame dónde es exactamente Copis. Creo que por ahí se llegan antes, ¿no? Me tenías que quitar la marca esa, CPS. Ah. Yo no veo ninguna. Mira esa ahí. Listo. Hermano, yo bajé la valla y cuando estaba bajando la valla ya me estaba disparando un hermano me dio en el brazo. Sí, se había visto a su atomicado, mi puta madre. Y leí. Voy a llamar a Antonio, ¿vale? Me pongo en desktop para que lo escuchéis. Hola, ¿cuál Antonio? Hola, Antonio Pinman. Ah, vale, vale, vale. La mujer esa va a superar su sat. Yo también ahorita la voy a llamar. Vale, vale, déjame un segundo. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Bueno, porque unos capullos que contraté el otro día los que han hecho los grafitis estos de puta mierda, ¿sabes? Sí. Han personado aquí a mi casa con bates en mano. Amenazándome a mí y a mi mujer. ¿Sabes? Les he pagado. Y encima cogen y tienen los santos cojones de amenazarme y decirme que me van a partir las piernas y de todo cuando he cogido les he pagado. Justamente cuando llego aquí a la puerta de mi casa para que recojan su coche me encuentro aquí al hermano Santi y al Poppy que no sé qué mierda que no sé qué mierda se ha complica la cosa se ha complica la cosa Ya la veo ya Escúchame Antoni estáis bien estás bien corres peligro Estoy bien Bueno, parece ser que me quieren tocar un poco los cojones así te lo digo Si conoces al chino ese al guan Escúchame te doy 20.000 pavos y me lo pones de rodillas en el monte y cuando lo tengas me llamas Mándame una descripción suya y te lo gestiono para hoy Vale, vale Perfecto De hecho yo ahora me voy a dar unas vueltas a ver si lo consigo ver y en el momento que lo vea te envío la ubicación Listo, listo Hecho, Antonio Venga, dale Venga, dale Bueno, ya te dejo de momento no Hermano Era por aquí ¿Qué fue lo que pasó? Sí, aquí justo esa de la izquierda Hermano, ¿qué fue lo que pasó? Yo no entendí que te llamó la psicóloga y que te dijo Hay unos chinos ¿Te acuerdas que mandaron el Antoni mandó unos payos chinos a hacer los grafitis también esos? Sí Pues se ve que los payos se le han revelado al Hambo al Hambo Antoni y se le han aparecido en la casa a cobrarle amenazando los combates y de todo para zumbarle a la historia Tengo 16 de munición Venga Subite, Poppy No, no, no Así estábamos bien No, a ver si es que básicamente con las prisas no ha podido mirar ni los combos que tenía No, no, no no te preocupes No te preocupes Está bien, Poppy ¿Y qué estamos hablando? Ah, Jesse se le han aparecido los ojos Bueno, qué raro ese loco Qué raro ese loco Sí, me va a aparecer un poco raro Pues se irá se irá rápido, hermano No, rápido es que yo no tengo miedo a nadie No sé, fácil mira tú a minoras que se acerca pues ya está La cuestión es que luego nos va a dar 20.000 dólares sin ahí ponemos de rodillas ese jambo eso no sé si lo habéis escuchado No, no, no hermano si es que yo no supe ni qué había pasado no sé por qué nos cirotearon ahí Eran los chinos los de las pistolas los de las pistolas de ahora Sí Oye, ¿estáis bien, chicos? ¿Cómo estás tú, primo? ¿Te recojo? Sí, estoy aquí en el hospital Vale, vale pero ¿Te ha cogido la pestaña o algo? No, no me ha traído la ambulancia Vale, vale listo Tranquilo tranquilo, hermano tranquilo, Primo tranquilo, Primo Dime, Naya Samuel, ¿estáis bien? Sí, nosotros sí todos bien perfectamente Vale, vale menos malo Oye, lo siento de verdad es que me han hecho todo el lío los chinos de verdad hijos de puta que me han dicho que venían con otros chinos que tenían una reunión con Anthony y han entrado con los bates y me ha acojonado lo siento por involucraros No, no, no ningún tipo de problema esos payos los quiero enganchar yo también no te preocupes cualquier cosa que te haga de falta nos avisas que estamos para eso, ¿vale? Vale, igualmente chicos muchas gracias Oye, por fuera de tu casa ¿todo bien? que he visto mucha policía y demás Sí, ha venido la policía han registrado Anthony se ha enfadado y ahora está llegando gente porque es la velada de boxeo Sí, cierto Entonces pues ya está la gente llegando no sé si vais a venir al final Puede ser, ¿vale? No te prometo nada porque estamos con No, tranquilo No te preocupes Venga, hablamos Naya, cuídate Chao, chao Vale, están bien los payos estos también Vale, vamos para la casa Hostia, me pasa al hospital, ¿no? Tenía que ir a por el Juanillo No, pero vamos No sé, tío Vamos a la casa Y recojámoslo Recojámoslo No, lo más importante es el Juanillo Vale, pues lo recojamos y vamos para la casa y dejamos esto Juanillo, ya estamos en la entrada del hospital Salí Suíte, suíte, suíte Suíte Es una cosa, ¿eh? Me meto una pastilluna y circulando, ¿eh? Ah, los psicodones se ha curado o algo así ¿Qué ha pasado? Le he pillado al colega eso unas pastillas que he llevado encima Sí ¿Qué ha pasado, chavales? Ha pasado, Premo que hemos ido donde la psicóloga que tiene un problema y nos han caído los del rancho Y le hemos dado por donde duele Sí, no, pero ¿habéis caído vosotros? No, solo has caído tú, Premo Sí, la verdad es que han caído bastante de los suyos Vale, vale ¿Ya habéis cogido a alguno? Hasta yo he matado a uno ¿Habéis cogido a alguno? No, no, que va Si lo importante era sobrevivir, Premo no secuestrar a nadie No, no, tío Nosotros nos hemos protegido ¿Qué hacéis? Vamos a cambiar de ropa Cambiarte de ropa No tengas tanto miedo, Poppy No tengas tanto miedo, Poppy No, 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 no Ag Det費 Sacar billetes. Suadero roja me voy a poner. Así. Ay, me toca sacar perra. Yo tengo primo. Quedaros aquí mientras llevo con el popi y la eso en la casa. Vale, vale. Vámonos, cabezanido. Venga, Nano. Oye, no, viajate. Popis. Se entera de media el popi. Venga. Oye, no, viajate. Sí, sí, pero como está caído 5-BEN, pues, F. Igual no está Nikito, ¿no? Sí, sí que está, sí. Entonces, ¿qué es mañana? No sé. No sé, ¿cuándo será? Supongo que si entra Tomate será hoy. Hola, ¿la pistola o qué? Sí, sí, encima, encima, encima. Sí, sí, cógetela. No te la quites para nada. Vale, vale. No me voy a dormir ya, Pepe Lu. Me debes medio Mercedes, perro. Un abrazo, descansa, labrón. No le voy a Tomate, ya lo sé. Menudo roleíto el de hoy. Una locura, hermano. Escucha, Poppy, cámbiate de ropa Vale, vale No te vayan a identificar a ti Voy a mirar entre mi elenco de ropas A ver la puertecita, los cojones ¿Eh? La puerta, que no se cierra Vamos Es que, esta vez no he puesto la ceja No, no, no se me ha hecho así No se me ha hecho así la ceja Me he puesto el rojo para mirar al país Me pongo un temita mientras, ¿o qué? Hermánico, llámame a la casa, por favor Necesito ponerme algo ahí en el brazo Que mirándome eso es una rosa obra ¿Cómo? Que me lleves luego a la casa, hermano, para aventarme eso Echenme el favor, que me arde Vamos al hospital, ahora O con una bendita te sobra Sí, me sobra, hermano Venga Le tengo una rozadorilla también A ver, hermano ¿Qué sí? ¿Qué quieres? ¿Quién yo? Nada Vale, vais con buscar notos Sí Yo lo tengo Vale, vale Está hablando por teléfono Si es que no se le paga colgante Hermano, a casa A casa, a casa, hermano ¿Qué estás haciendo? Calla, 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 hombre Vale, vale Adiós ¿Qué quieres? ¿Se puede llevar para? ¿Qué pasamos por acá, hermano? Porque quiero ver si ya salió, ¿no? No te pueden identificar de ninguna forma, Santi Tranquilízate Claro Cuánto miedo a vivir, chacho No es miedo, Juan Y yo no tiene pis sola No es miedo Es cabeza, hermano Pero si tantos en el suelo Estaban con la policía cuando yo me he ido ¿Y vos sabes cuánta gente es esa gente? Santi, que habían 10 coches de policía Vale, hermano, vale Toda la razón para vos Por supuesto que sí Para, para, sí Y si no te gusta Te vas con tu vehículo No, no me gusta No me gusta Pues te coges tu primo Y te callas la puta boca Liso, liso Cállate la, o el huevo Aunque no pensas Tú que piensas demasiado, perro Desagradecido No, no pensas, no pensas nada Desagradecido, amigo ¿De qué es? ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? Me debes la vida La vida No estarías muerto con la puta de tu madre ¿Cuándo suyate? Cuando estemos más gente Hombre, dichosos se a los ojos ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estamos? Pues estamos vivito y coleando Vacilón, ¿cómo estás tú? Pues bien Bien Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Sí Acabamos de tener Acabamos de tener un tiroteo Con los del rancho Qué decís El popi El popi Deja de venirte arriba Deja de venirte arriba Con los del rancho Escuchar Que nadie diga nada ¿Vale? O sea, contestar Ser sincero ¿Vale? Tengo el Zarco Que es la radio horrible Callate, callate, callate ¿Cuál es la radio? ¿Te puedes callar un momento? Santi, por favor ¿Alguien me llama al teléfono? Por favor Oye El Zarco no se cree lo que ha pasado Yo no lo voy a decir Decídselo vosotros ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Zarco? ¿Bien o no? ¿Cómo estamos, mis reyes? Aquí interactuando con Con lo que se cree el más gitano Y va insultando a las madres De sus hermanos El gitano Gran gitano Number one ¿Me podéis llamar al teléfono, por favor? Eh, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Que la estáis chupando en la casa ¿Eh? La estáis chupando en la casica Joder, colega Tío, ¿me podéis llamar al teléfono, por favor? Que me he quedado ahí Madre mía ¿Pero quién hablas? ¿A nosotros? Claro Mi madre O sea, joder Claro Bueno, pues si estás hablando por teléfono ¿Qué quieres que haga yo? ¿O es un normal? Di mi nombre Y te llamaré No hables en general Esco te tengo, popi Ey, Samu, Samu Contame ¿En serio? ¿En verdad tuvieron un tiroteo? Sí Claro, les dimos plomo a todos Sí, les dimos un tiroteo Es decir Júrame lo que le dieron plomo Júrame, tío Los reventé ¿En serio? Adición Au ¿Qué te pasa, tío? Deja un momentico con mi hermano Billy Ahí va Ah ¿Estás bien, hermano? Teneme la venda Pa' poderme vendar bien Si te... Si te has ofendido Lo siento, ¿vale? Lo que pasa es que me he calentado Al igual que tú también ¿Vale? Lo siento Yo nunca te insulto Ya, ni yo Pero no sé por qué me ha salido Lo siento Me has puesto nervioso Hablando así Espera, que lo hice mal Tenme más fuertecito eso Te lo hago yo Mejor Sí Sí Sí, házmelo Voy a contestarle a Naya Que tiene que estar más nerviosa Coloco el altavoz ¿Vale? Hola, Naya Hola, Santi ¿Estás bien? Sí ¿Ustedes cómo están? Estoy bien, estoy bien Bueno, he hecho un manojo de nervios Y me siento una idiota Me tenéis que ayudar Me tenéis que enseñar Lo de la calle Porque me dice todo el mundo Que me falta calle Y parece ser que sí Así que me tenéis que echar una mano Aprender a ser de la calle O lo que me falte Lo primero que... Eso no es así, Naya Eso no se aprende Un día para otro Lo primero que tienes que saber Es que si hay un tiroteo Tenés que... Tenés que... Au, hermano No, pero lo primero que tienes que hacer Cuando pase una situación de esa Por favor Es ponerte a salvo Porque a todos nosotros Nos señala de los nervios Verte correr por ahí Como pollo sin cabeza Claro, pues te digo Yo nunca he vivido una situación así Santiago Yo no sabía dónde meterme Pues ya la habí Estaba a punto de gritar No pasa nada Podemos hablar No pasa nada ¿Cómo estás, hermanico? ¿Tú huevos? Estoy... Estoy... Con la... Con la energía arteral, hermanico Vamos a tener un tiroteo ahora Con los payos del rancho Bueno, habéis tomado los payos, ¿no? Que se queman cuatro mierda Y os lo he vosotros Claro, chulo Sí, pero el Juanillo se ha recibido, ¿eh? Está bien, pero ha recibido Juanillo, ya me ha dicho Voy a ponerme balas Que no tengo Voy a coger Venga Eh... Ah, no, tenemos un trabajo El yate El yate Vale, escúchame También te comento una cosa, ¿vale? Le cogí ayer a la paya ¿Vale? La de los hackers ¿Listo? Yo no entiendo nada ¿Estás escuchando o no? Contexto Sí, hermanico Estás escribiendo La paya La paya de los hackers Esa me escribió Ah, sí Eso te iba a decir Que lo he leído Pero no me enteras de media Por eso que te voy a contar El Santi me dijo Que era un coche rojo Y yo dije Coche rojo Que lo teníamos en ruina Con el del pelo del gallo Los del rancho Y le digo yo A la paya Para confirmar Y yo Entonces ya se arregla con los del rancho Y me ha dicho Por lo que sea Con las cosas Me lo has dicho tu hermano Que llegaste herido a la casa Y me lo contaste ¿Tú huevos? Sí, pero has tirado la caña Y has picado Ya has picado Eso es Tampoco se necesitaba Si nos habían amenazado También Tampoco se necesitaba Coman una mierda por la boca Sí, sí Yo te lo conté Bueno Ahora tendrán Nos sirotearon Voy a llamar a Sebastián A ver qué mierda pasa con su rollo ¿Y por qué vinieron? Sebastián posiblemente Estén en el hospital aún ¿Sí? Sí Me alegro Lo mismo me paso por ahí A preparar los buenos días Tenemos un trabajo que hacer Así que mejor que nos salgamos Muchos a explicar Sebastián ¿Qué ha pasado Sebastián? Ponlo en un artavoz hermano Hola virga ¿Qué ha pasado Sebastián? ¿Estás bien? Me dijeron que fueron ustedes Hijos de perra Han dicho que somos nosotros Si no tenemos nada que ocultar ¿Quién va a ser si no? Come mierda ¿Qué vienes a por mí Un después de lo de ayer? ¿Qué más quieres? Perro sarnoso Asqueroso Cerdo Traidor Buitre Mierda ¿Qué más quieres? Que nos matemos ¿Qué más quieres? Escúchame 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 tú ¿Qué pasa ya con tu tontería? ¿No ves que también caes al suelo perro? ¿Que quieres seguir con los problemas? ¿Qué beneficio te traes? Nos matamos Vamos a matarnos ¿Qué pasa con vuestro rollo entonces? Geray Tuvo suerte esta vez ¿Sabes? ¿Cómo pasó suerte? Si yo estaba en la cama durmiendo chulo Yo me acabo de levantar Yo me acabo de levantar Me acabo de enterar De los gilipollas Y las mierdas que sois vosotros A ver si parezca con la tontería chulo Escuché Sí Geray No se pase de listo ¿Sabes compa? Que no me pase yo No te pases tú No se pase de listo Que te gusta mucho Y a usted le gusta mucho hablar Sí A usted le gusta mucho hablar Y pegar puñalones Pues yo también Yo también Y por algo yo tengo fierros Hijo de puta Por algo tengo fierros Y por algo Porque tanto fierros Hijo mío No te preocupes Porque tanto fierros No te preocupes amigo Perdí la batalla Pero no la guerra Es verdad De perra Este tío Va a ser la vida Como si casas Hay que matarlo Sí la vida Esto sí que va a perder la vida Como se pasa de listo De perra Quien recibe tiros Al final lo recibe mal Y se lo lleva en la frente Y quien apuñala Quien apuñala También Quien apuñala mal Me apuñala Un hígado Lo entiendes Igual le apuñalas el cuello Así que no me toques las huevas Que te apuñalo Porque me quieres secuestrar Con una pistola Y aún te apuñalo Que eres un trozo de mierda Aún dices A dos de cuatro Sebastián Que duele por igual Duele por igual Una navajazo Y un perrazo El otro ojo El otro ojo El otro ojo Sebastián ¿Usted no vio Usted no vio Las entrevistas esas Que dicen que duele más Una apuñala Que un perrazo Hijo de perra No las he visto ¿Sabes lo que duele? Sí, pues las hay Lo que duele Es ser un mierda Llevar a tu gente a la muerte Sí, usted sí que es un mierda Un mierda de un sapo ¿Sabe lo que pasa? Que yo sé que tengo Yo tengo palabras Yo tengo palabras No se preocupe No se preocupe Que les ha peor de nosotros Grita hermano Grita Grita hermano Grita ¿Qué palabra tienes tú Piazopallo? Eres un mierda Usted sí que es un mierda Usted sí que es un puto mierda Eres un mierda Piazopallo Usted sí que es un mierda Usted sí que es una rata Que vaya Que le huele los huevos Pero me lo chupa la puta De tu madre Que le gusta el requesón a ella No me haces cerda El requesón que tiene Allá Le gusta el esmerma Porque soy un gitano guarro Que no me duche Y ya se lo lame la cerda Le gusta el requesón Que le vamos a sacar el otro ojo Que le vamos a sacar el otro ojo Y nos lo vamos a colgar El problema es que no vas a tenerlo con ni pa verlo La ves en la pinga hijo de puta Estás muerto 14 A mí me falta un ojo En la frente un 12 Que te van a defender De lo mierda que eres Sebastián Sebastián Bajo del mar te vas a ir A hacer honor a tu nombre Con la sirenita Sebastián Cangrejo marino Sapo Hijo de puta Sapo de chile que es un sapo de mierda A la verga ¿Sabes lo que pasa? Lanza flechas No le voy a mentir Que fue inesperado ¿Sabes lo que pasó ahora? No le voy a mentir Y me sorprende Me sorprende De un grupo de nene ¿Sabes? Me sorprende Me sorprende Para que no me preocupes Tienes más calles que tú Sí Tienes más calles que yo Tienes más calles que tú Tenga cuidado Tenga cuidado Lo tengo siempre Tenga cuidado Que las calles Las tengo yo vigiladas No se preocupe Que los tengo siempre Decile que nosotros Decirle que nosotros Tenemos más ojos Si no tenemos más huevos Que salen a las calles Sale usted también Y no manda ya A sus bienes Este paño quiere Que matemos a uno ¿No? Sebastián Está deseando Que matemos a uno De su barrio Escúchame Que tengo cosas Más importantes Nosotros tenemos más ojos Tenemos más huevos El puñalón Réjord Lo que podrías hacer Importante es cuidar a tu gente Y no llevarlos Una ruina innecesaria Escúchame Escúchame La ruina La única que va a encontrar usted Cuide sus espaldas Cuide sus espaldas Sebastián Pero orgullo mata Sebastián Es pirotan vos ¿Qué haces? Es pirotan vos Decile que se cuide la de él Que es la idiota Chulo Ole vuestros huevos Y por lo que he visto Estáis todos bien Dentro de lo malo Así que bueno Esos mierda Ya han aprendido también Una lección Y estar atentos Solas por lo que pueda pasar ¿Vale? Eso es Pero Geray Comentadme una cosa ¿Por qué el problema Con esta gente? Yo sé que hemos tenido Con el Voy llamando yo al visto Vale mientras Déjame pasar Pero con todo el mundo Ahora Ya le llamo yo hermano Me ha dicho que en 15 minutos No me ha avisado Ah listo Porque ayer hubo ruina con ellos No 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 Te cuento ¿Vale? Todo empezó El día de la misión Empieza Que empiece el Samuel Y el Santi Todo empezó el día de la misión Un huevo Seguro moreno El día de la misión Fuimos a hacer la misión El Santi y yo Nos metimos en un jaleo Contra malletas Yo llevo un AK-47 Con silenciador Se mangó lo más gordo De la historia En mi vida Y toda la operación Dependió de mí Hice un tapón de locos Hice un tapón Grande, grande Sí, bueno Hice un tapón A los nuestros Le hizo el tapón Pero bueno Sin más Eso es otro tema Pero lo hizo Que es lo importante Sí, sí Si lo llega a hacer bien No hubiésemos llegado a los tiros Pero sí, bueno La cuestión es que Salió bien Y nos pagaron 100.000 dólares Un dineral ¿100.000? Sí Al salir de ahí Yo recuerdo que un coche Popi Cállate ya Es un normal Un venículo rojo Con 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 jambones Con prendas rojas Chocándonos Y estampándonos Todo el rato Y Ya Lo último que tengo Ya en la cabeza Es saberme despertar En el hospital Y resulta que Se ve que mi hermano Te va a seguir contando ahora Ahora te cuento Mira la mierda Venga a tomar por culo Yo tenía 10.000 Y Samu tenía 90.000 Porque nos repartimos el dinero Ahora lo que ha pasado A mí me cogió el centro Y me dijo Un coche rojo No sé cuánto Y yo Los únicos que tenemos Que hayan podido dispararle Pueden ser estos payos ¿Qué hago yo? Le cojo los payos esos De los hacking Y les digo Oye chulo Como que hablan por el darcha Y dicen Ya se arregla el problema Con no sé cuánto Tal De lo de ayer Y yo lo de mis hermanos Y yo le digo Oye Los del rancho ¿no? Y me dice Sí Yo vale Los del rancho vale Pues ya sabemos Que son los del rancho Confirmado Lo que ya sabíamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me engancho Ve ayer al chiquitín En el gimnasio ¿Eh? ¿Yo qué hago? Me lo secuestro Y me lo llevo Me llevo al chiquitín Todo el rollo Y mientras tengo yo al chiquitín Alta ruina ¿no? Al popi y al juanico Alta ruina ¿no? Te vas a dispararle al otro ¿Qué hago yo? Mato al chiquitín Y porque el chiquitín Dentro de los malos Me cae bien ese hombre Porque lo veo un melón Y no lo veo con maldad ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro Y yo no lo mato Y yo mira Están los dos míos Y yo me llevas al pop Al hospital O le salto la tapa De los sesos Que no quería Que no quería Y yo vamos a ver ¿Cómo que no quieres? O tal al final Lo llevo al hospital ¿Vale? Al popi Le llevo al chiquitín A su barrio Y le eso ¿Vale? Y le digo Escúchame una cosa Bueno ya hablé con ellos ¿No? Y dije ¿Qué más quieres? Mira Has disparado a mis dos hermanos Has disparado al popi Has disparado al Juan Me habéis mear graffiti Me habéis jurado Te estoy diciendo Que esto es para aquí ¿Aún quieres seguir más Por tu tontería Y por tu eso? Sí ¿Vale? Pues si quieres seguir así Atento a las consecuencias Aún quieres seguir tú Que eres un valiente Y quieres ser más chulo Pues tu orgullo Te va a matar Porque ¿Por qué quieres seguir El conflicto? Joder Qué bien el sitio te da Yo no quiero que alguien Te muera por nada A mí me das dinero Por matarte Yo soy el primero Que voy y te mato ¿Cuándo hay motivo suficiente? Bienvenido Por vicios Hoy miren La mujer no lo ruina Y sale de maldad Porque termino de comentar esto Ya lo que queráis Es que lo último De la conversación Cojo el payo Y me dijo el payo Yo puse ahí Al chiquitín Para de cebo Y yo Para tenerlo de cebo Para ver si es verdad Que venís a por nosotros Y yo entonces Estás poniendo en peligro Al chiquitín Arriesgándole al chiquitín Arriesgándole al chiquitín ¿Cómo que no le importa? ¿Claro? ¿En serio? ¿Claro? Esas son mierdas Esas son mierdas O sea, no tener principios Ha perdido totalmente el norte Como su gente Le respeta a ese mierda A que un cebo Puso un elefante Claro Lo que no tengo Como la gente Le respeta a ese mierda Hablemos con el chiquitín Hermano Y le dije al chiquitín Bien claro Si después de esto Que no queremos mierdas Nosotros Que no queremos seguir Pero el motivo es una ruina No Tranquilo Que no voy a apuntar Al cuerpo Que te voy a apuntar Es que te digan A la próxima Te mato y tú vuelves Pues a la próxima Ya te puedes matar Aún encima Que nos bajamos los pantalones Que es que queremos Que te parea uno Tienen que haber muertes Por medio Claro Si es que hermano Nosotros no estamos A nuestra mola Y son ellos Siempre los que vienen A que tocar los jugadores Nosotros no les hemos dicho nada Pero ellas tienen toda la de ganar Ellos nos robaron a nosotros Decimos hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Si que verdad Pero eso ya se aclaró Incluso Muchos ratos después de eso Podemos hacer tiempo con ellos Pero nosotros no sabíamos Ni que ellos eran Quienes eran Quienes eran A mi me coge Que me entero Que a mi hermano Le pegan esos pallos de ahí Yo voy Y le clavo un puñal Le clavo un puñal Y se quedó ahí Aún me intenta secuestrar A los pallos Con una pistola Y le hago el lío A la red de eso La dejo aquí La red de chavales Que me apuñalaste Es que es una rata traidora hermano Decía que se iban a pegar Le llego con una pistola Yo le hubiera pegado ese día El puñalón al cuello Por rata traidora perra No lo hubiéramos librado ese día ¿Por qué no me dejaban lanzar el directo? Escúchame a estos perros Escúchame Con esta gente Bien hoy muchachos Porque esa gente viene aquí Que siempre igual Es el tipo que no está suscrito Pero si está suscrito Estamos rodeados de ellos Pero ya dieron de cuenta Que no Que el puñalón También También Si me entiendes El puñalón manda Nadie se equivoca Claro El puñalón manda Y también se respeta Vale Escúchame una cosa El payo Víctor dijo Que si esparllate ¿Vale? ¿Qué significa eso? El zarco Tiene calle Más calle Que las ratas Yo y mis hermanos Hemos criado el puñalón Y le hemos hecho Que el puñalón sea el puñalón Nosotros cuatro Vamos a entrar Entre vosotros cuatro Tienen que hacer dos Me da igual Si lo quería hacer A ver tijera A ver tijera A ver no sé cuánto A suerte Pero si otro día Decidimos ya Quién iba a ir Pero somos seis ahora Yo en esta quiero ir Yo la otra de robo De la joyería Yo no fui Eso ya Que no os preocupéis Chacho Nos quedamos yo y mi hermanito Ya está Para la próxima Vamos nosotros Eso es cosa vuestra A mí me da igual A mí me da igual Si yo lo que quiero Es que trabajemos Para la familia Para la casa Y ya está Pues ya está Y a la próxima Pues que ver otros Y ya está Eso es Si vamos a ir para todos Dime Hemos comprado Dos vintajes Dos silenciadores Y cuatro cargadores ampliados ¿Vale? Tenéis ahí Zarco Y mi hermano Yo tengo Yo me he quedado ¿Cuántos Dos cargadores pillamos? Pero cargador ampliado Soy sordo Ampliado Listo de una Venga El silenciador hay dos Pero nos los venden por semana ¿Hay cargador ampliado Eso has dicho? Claro De hecho que te he comprado Uno Y cabezón Tu huevo ¿Está aquí? Sí Hay uno Toma Yo lo cogí Toma Cogelos Yo compré 16 de munición Que creo que están ahí También Habían cuatro Pues solamente veo uno Quieran seis de munición A ver si no se ha puesto Yo tengo encima Dos Las tres Ah pues sí Dame un cargador ampliado Dame un cargador ampliado Por favor No No has cargador ampliado Es munición hermano Ah no Toma Yo no que compro es munición Que no lo somos comprado Con los Cosmos Voy a dejar Las buscarias aquí ¿Vale? Sí La munición hay que comprarla Con los Cosmos Porque los payos De los No venden munición aún Entonces Con la munición Se tiene que comprar Con los Cosmos Hay silenciadores también Habéis comprado silenciadores Que veo aquí Pero solo se venden Dos por semana Así que vamos a utilizar Los utilizaremos Para el boosting Los silenciadores Hay que escucharme ¿Cuántas cajas de munición Ya veis cada uno Para el trabajo Yo tengo cien balas Yo Me he pasado Pues yo no tengo Ni la mitad Cien Yo tengo treinta y seis Ya pues Hay que comprar más Porque nos vamos a quedar Sin nosotros Creo que son baratas La munición ¿No? Es barata Sí barata Es Zarco Zarco ¿Cuánto tienes tú En la tablet? ¿En la tablet? Sí A ver Gástatelo todo Y si hace falta Reponemos billetes En Cosmos Ahora hay que comprar Munición sí o sí Pero escúchame Pues lo hacemos después Del trabajo ¿No? Porque ahora no Lo necesitamos O lo necesitas ahora Vale estamos ya todos listos Necesita alguno pasar por el hospital Que le duela algo ¿Tienes cuarenta nada más? Sí ¿Cómo se baja la meta esa? Hay que ir al hospital No, venga ¿Cuántas tienes tú? Eh... Yo tengo cuarenta y cinco Que vengan Los que tenemos al hospital Que vengan Vamos a leer Pero si hay pimientas bolsas ¿Tú sabes cuánto y cinco? Toma, quédate las cinco No, 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 no Coge la, coge la No te preocupes Coge la, coge la Es una bala por cabeza No me hace falta más Déjalo así, vamos Vale Sí Eh, pues se cambió Pero no lo sé No me acuerdo ¿Cuál es la radio? Sí, con la, ¿cuál es la radio? Ciento cuarenta y cinco punto dos Yo se la mando a mensajes No vean la mierda la radio Ciento cuarenta y cinco punto dos ¿Dónde vamos? Hola, hola El que tenga que ir al hospital Que pase por el hospital y todo el rollo Yo sí, bien Vale, así que vamos para allá ¿Alguno tiene que ir o no? No No Listo ¿Os ha contado también lo de la metafetamina La metafetamina y la maría Que compramos ayer? Sí Sí Hemos intentado vender Y bueno, el Popis vendió tres Y ha sacado a mil ochocientos Cojones, venga ¿Dónde estás yendo? He ido al hospital ya, manico, sí Vale, y tenemos que alquilar una lancha, ¿no? Espera, ya te caro, supongo ¿Sabe alguno dónde? Ya, eso es lo que quería preguntar Yo he vendido como ocho o así Por cierto Y me ha sacado tres mil pábulas Tres mil cuantos No me acuerdo cuántas Por cierto, escuchadme Toda la ruina ha empezado con los payos estos Porque la psicóloga me ha llamado urgente Que si le podía ayudar Que habían cinco chinos combates Acosando a su marido Entonces hemos ido para llena ¿Para una trampa? No sé si ha llegado a ser una trampa O ha sido casualidad Pero ha empezado por eso A los chinos El Anthony Pisman ya me dirá quién es Y nos paga veinte mil Porque se lo llevemos de rodillas A una montaña Uf, hostia ¿Pero los chinos no serán los chinicos Estos que conocíamos hace tiempo? Son cinco chinos, no creo No, no, no son los de rojo Vale Vamos Ey, ey, qué buena muchachos Haciendo respetar al puñalón Como debe ser esos perros Vienen a atacarnos, tío Y dicho diapasto, ¿qué coño es, tío? Sí, pero atacaron y comieron suelo Así que no se preocupe Por putos Como corresponde Claro, como corresponde Quitando la pipa que les he quitado yo Las politas me las ha tirado y hacer cosas Seguramente Y alguna multa les habrá metido Sí, a ellos los han pillado Tres o cuatro los han pillado Pues nada, que se gaste el dinero en esas mierdas A nosotros, al único que han tirado es al Juanillo Y yo lo dejo escondido en un sitio Se la llevan a la ambulancia ¿Solo el Juanillo? Sí Ah, eso es un duro, ¿sabes? Ah, eso es un duro, Samu La puja la he cogido yo Bien, bien, coño Estamos aquí en el hospital ¿O sea, después de venir alguno, no? Estamos aquí fuera esperando el manico Cuando salgas Claro, claro Pero si yo estoy bien, ¿eh? Ah, pues entonces, ¿qué hacemos? Vámonos No, no pasa nada, pero buena, muchachos Gracias Yo me bajé Yo salte una valla Y me encontré ya con los comisados Y me la saqué y lo fusilé Tiene que ser doloroso, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Sí, sí, y tanto, y tanto que doloroso Cuatro niños Cuatro, ¿eran solo cuatro ustedes? Nosotros cuatro Solo cuatro ¿Y los que cuantos eran? Tres y medio con el popis Yo he visto cinco o seis Uy, qué tristeza, qué tristeza, en verdad Y así tanto que dice que no Que controlan barrios bajos Controlan, controlan una verga ¿Qué van a controlar los hijos de puta? Controlan, hija Cuatro o cinco eran, por lo menos Controlan, hija Amanico, ¿cuál es el siguiente paso, vacilón? ¿Eh? Andena, famos Eh... Espérate que estoy con el tinder Vamos para, no sé, donde quieras si te sigo Pues para las lanchas ya, ¿no? ¿Eh? Pan de las lanchunes No, habrá que primero hablar con Víctor Para lo que tenemos que hacer exactamente Eh, pues llámalo, el jamón Cuidado a hablar con Víctor Voy a llamarle hoy Vamos, segundo 6-7 Eh, carroqueque Besazo pa' ti Mi hermano, muchas gracias por la Por la sub Y a Melo Gracias, hermano, por regalar otra sub Os ha molado, os ha molado el rol Vamos a ver Tenemos una misión esta con el tinder, en serio Descansa, Kronos, hermano Hay gente que puede estar a dos y tres cosas a la vez, Poppy Claro, yo soy uno de ellos Sí 100% Tú eres una persona Que siempre está atenta a todo Que no se descuida nunca de nada Y Y Y me callo Vale Tiene aeropuerto norte o sur Para ir bajando O subiendo Pero, ¿dónde? ¿Aeropuerto de dónde? Norte o sur Venga Aro Escucho Cuérga Víctor Que no me deja colgarte Que se me ha roto el teléfono Si no me ha soldado el despertador antes tampoco ¿Víctor? Ahí, ya se ha colgado Al aeropuerto ¿Al aeropuerto o qué? Porque dice que nos reunamos ayer, Víctor Ah, venga Igual lleguemos con un helicóptero o algo Más harís el jambo ese Ahora me pide amor Y no tengo Mira quién era eso, hermano Y si hacemos esto bien ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar? A ver, yo me imagino De todas formas Que esa gente Que se la valorían, hermanito Eso A ver, hermano Eso son unos sin cabeza Les importa una mierda el dolor Mano, si le dimos de tiros Incluso cuando estaban en el suelo Yo por si las moscas le metí otro No lo entres porque seguridad lo que sea Hasta que nos digan que estremos Igual, no lo ves que no tienen valores Que son capaces de dejar que se muera uno De las pa'rriba, melón ¿Qué valores van a tener esos sin putas? Sí, pero si nos reunimos Tiene que ser No solo en aeropuerto o puerto O será o parking O la parte de abajo Digo yo, vaya Puede ser Si veo algo te digo Y si no me avisas Eso, eso Igual es por dentro Pero aquí la entras Si ves, llámalo a ti Billy, no veas si chillas Jadme, no te se escucha de arriba Tirao ¿A mí? Al Billy Que se le escucha como si estuviese hablándole A, no sé A Jesucristo o Mufasa No entiendo que hacemos aquí exactamente A mí me gustaría saberlo también Pues si Víctor nos dijo que nos reuniéramos aquí Ya ¿Volvamos en avión? ¿En helicóptero te imaginas? Hola, yo nunca voy a montar helicóptero, hermano ¿Qué te pasa a Chris Pichiquen con barba? ¿Quieres pelea, eh? Come mierda Te falta polla, tirao ¿Qué te para ti, Ramoncín? A que te suelta mi perro de prisa A que te suelta mi perro de prisa El Poppy te puede, Billy Claro que te puede el Poppy Tú pilla Que va Uno para uno Votamos, ¿quién puede el Poppy o el Billy? Quieres más fuerte Yo creo que el Poppy Yo creo que el Poppy Yo creo que el Poppy mil por mil Porque está de lo Después del trabajo que se nos damos de hostia Yo y el Poppy Venga, venga No, no dejes para después lo que puedes hacer ahora, Billy Ya pues, todo O sea, que tenemos que ir al hospital si no Y se lía Hay que llevarle luego al hospital Venga, yo pongo cinco mil Por el Billy Yo quince mil por el Poppy Yo es que no tengo pa' esa No, en verdad Yo tampoco dejo ni cinco mil Yo tampoco le iba a pagar de la casa pa' la casa Ha puesto 500 De la casa pa' la casa No estará probado, no Oye, líder, ya basta Que yo me bebí tu leche Porque no te has bebido nada mío, desgraciado Dale ya con la leche de los cojones Ayer lo volví Nah, que hoy no le he echado Pero no quiso No estaba recetado Bro, si me dices Te recomiendo que te pongas FPS on Te tengo que contestar a eso, bro Intenté atravesar su hall, chap Dejadme rolear y hacer lo que yo quiera, hermano No pude ¿Qué intentaste, Popi? Al final te he regalado la moto, Billy Me dijimos que me la regalaba Pero dijimos que era para el Zarco ¿Qué intentaste, Popi? Que mejor para el Zarco ¿Qué me lo he hecho, el líder? ¿Tú sabes que si algún día intentas algo Mientras yo estoy durmiendo Debía pegar un tiro entre los sesos, Popi? Pues ya lo he intentado Está diciendo que ya lo he intentado Aquella noche Aquella noche No, no Aquella noche sí que me disparaste Pero disparaste es con tu leche Hermano, hermano Que eres bujarrilla Que te estás jameando aceras sin quererlo, hermano Ay, pillado, es mi amante, el Popi Y hacía ruidos, hacía... ¡Oh! Pero, Popi, comete una puta mierda Ya que ya te la boca, desgraciado De no eres el trabajo, guiripollas ¡Qué angustia de fallo! ¡Qué asco! ¡Ah, líder! ¡Nancy, nancy, nancy! El coche Sí, 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 sí Entra un deportivo marronero, 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 marronero Sí, ¿serán ellos? Sí De esos con su guapo el gordo Que son las fuertes, ¿sabes? ¿Será una emboscada esa? No, si es el Víctor El vía nos va a tragar pa' él Joder, macho Me voy a ir a trabajar Lugo Voy a pensar A través de la puerta Que tengo una emboscada ¿Qué? No sé lo que he dicho Yo de ti no me iré a trabajar Lugo Por si acaso Me comería ahora mismo Un sándwich De mortadela Pues yo me comería ahora mismo Un buen coño, Bobby La verdad no te lo digo Podéis entrar en el puto trabajo Y dejarse de tal Y pensamos un plan También Ey, dejad de bocadillos de mortadela Hermano, cuando sepamos ¿Qué tenemos que hacer? Pensamos el plan ¿Qué te parece? Pues robar un yate Rebar un yate Ya, pero bueno No sé ni cómo es el yate Ni cómo vamos a llegar Tenemos que Pues un yate Hay que esperar las instrucciones Sí, sí Pero cómo vamos a llegar Mira, mira, mira Pista Comparte Va a compartir la ubicación ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? A que le robo, a que le robo A que le robo Vamos a robarle, vamos a robarle ¿Le robamos? Robale, robale, robale ¿Qué onda, vato? ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda? ¿Le robamos o no? Mándale un saludo Dígalos del rancho, ¿vale? Que no tenemos problemas Que si nos quisiera ya Después ha hecho pom, pom, pom Hasta luego ¿Usted dice? Sí, sí ¿Ah, que yo digo? Es mentira ¿Ah, que yo digo? Vale, levanta las manos Venga ¿Ah, que yo digo? Venga, levanta las manos Levanta las manos Venga, levanta ¡Levanta las manos, mierda! Venga Venga, métete Métete al coche Venga, métete al coche No tenemos espacio aquí No tenemos espacio, vení ¿Dónde está? Súbete, perro Súbete Que te suba el perro Si no te reviento Te voy a reventar a tiros, perro Venga, ven aquí, pop Encima te vas a poner vacilón Tirao Te vas a poner vacilón A ver, ¿qué tienes por aquí? Quítale todo a este hijo de puta Quítale todo Que no hable empanada Estas gonorreas ¿Qué tenés? ¿Qué tenés por aquí? A ver, ¿qué tenés? ¿Qué va a ver? Salí de aquí, hermano Salí de aquí Sí, sí, no te preocupes Ya me voy de aquí La gonorrea estaba ofreciéndole algo raro ahí Nos va a saber ¿Qué tendrás a gonorrea? ¿Me sigues, Gerard? Sí, la escucho No, que sí, me sigues ¿A dónde los llamamos? Con Pedro Con Pedro y con Juan Llama a Pedro y Juan Vale, que ellos se encarguen, ¿vale? Vale Está entrando la pestañe Está entrando la pestañe Sí Vale Ok, vaya, estamos ya dentro de esto No hay problema Ah, dale Nosotros ya nos fuimos de ahí Todo bien Samu, llama Llama Eh, tira para la derecha Tira para Burrito Allá, no, no, no Por aquí hay un lugar más cerca Vale, listo Lo dejamos ahí cerquitos Para esta gente Dime, chulo Le voy a mandar una lubricación Tenemos uno de los payos del rancho Te vas a venir con tú y tu hermano Y se os vais a encargar vosotros dos, ¿vale? Venga, vale Pero no tengo No tengo una encima O sea, espabila, Juanillo Espabila Venga, vale Vale, venga Pues ya, envíamela Ve a la rata Véchate la radio Espérate Ahora te lo digo Espera Tienen a uno secuestrado Cuélgame, cuélgame, Juanillo 105.2 17.10 y 8 Vale No te metas aún Vamos a comer Vos sos del rancho, huevón Juanillo, ¿me escuchas? Sí, sí Cuélgame, chulo ¿Cómo te llamas vos? ¿Qué culgao? 140 ¿Sarches? Parches, ¿no? Parches, Simón, Simón Parches Le hizo Parches Vamos a coger una poca Que sepas que esto No es lo que quisiera Ay, escúchame No eres normal, de verdad Estás durmiendo No se preocupe, entiendo en la boca Pero sí Pero escúchame Pero tú eres gilipollas, de verdad Te lo digo en serio Cuélgame, Juanillo Que me estáis irritando Con que no me hagas nada Hombre, que no se cuelga el teléfono No le vamos a hacer nada, mijo Pero, ¿sabes una cosa? Dígame, dígame Te quiero que Amor, ¿estás aún ahí? Te quiero que nos empiecen a tomar en serio ¿Me entiendes? Usted dice de... Ah, bueno, bueno De los vatos Sí, usted también va como muy de sobrao, hijueputa ¿Eh? ¿Quiere que me baje y lo reviente a ti, los perros? Hacele, hacele Vamos para allá Solo le deje a usted, cree, ¿sabes? Sí, acepte el huevo Yo no sé de nada De lo que acaba de pasar O qué está pasando, ¿sabes? Ya, ya Ah, es que ni te avisan Sí, sí, es como eso No vales una mierda Ni vos, ni el chiquito No, 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 no Qué va a valer Tipo de puta Si está ahí en el aeropuerto ¿Qué estaba haciendo el hijo de puta? ¿Qué va a valer este? Listo, aquí, aquí, aquí Bájate, mijo Bájate, parche Llámame, llámame, Santi, por favor Tira ahí para la pared Llámame por teléfono rápido, Santi Sí, llame un segundo Llámalo, llámalo, sarco Te llamo, te llamo yo Listo ¿Quién es el... ¿Quién es el Snorlax? ¿Quién es el Snorlax? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El Snorlax Gracias ahí, chulo ¿Qué le estás ofreciendo a la gente? Pues merca Sí ¿Y dónde la llevas, monstruico? Pues en la mochila, ya sabes ¿En la mochila? ¿Cuántas tenías? Me quedaban dos Me quedaban dos ¿Y las diez que has dejado en la guantera de mi coche? ¿Qué? ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Te pego un tiro por mentirosillo? ¿Eh? Más descarado en la vida Contéstame Contéstame ¿Te pego un tiro por mentiroso o no, mierdas? No, no, no ¿Eh? ¿En verdad acaba de hacer eso? ¿Te pego un tiro por mentiroso o por embustero o no, tirado? Mátalo, mátalo ¿Eh? ¿Te pego un tirito? ¿Eh? ¿Sí o no? A la verga No, no, no No dispara ¿Eh? ¿Qué más de valiente? Me quieren mentir en la cara Cuando estoy en el coche de atrás En el asiento de atrás Si veo lo que abre Si veo lo que deja de hacer ¿Es normal? Estoy aquí en el barrio No tengo a nadie Espérate que este salió muy chistoso A la mierda te vas a ir Por la boca, perro Ya está No hace falta que vengas Le he pegado un tiro en la cabeza por embuste Vale, pues ya está Listo Te mataste, perro A la mierda Embustero No, ya, ya está muerto Vos lo he visto Venga, pues vení corriendo Venga Vámonos, Santiago Vámonos Uy, no es tío de puta En verdad que no vale para nada Sube, sube Esta gente del rancho no vale para nada Andar a ubicación Ya, no te preocupes No, no, no Quédate en el barrio tranquilito Vale, vale, hermano Venga, llevar cuidado Avisar con lo que sea Uy, uy, hueputa ¿Qué hemos acercado o no? Eh, mensaje 170 Haz lo que quieras Lo que quieras A mí me da igual Ya se apañarán Tira pa'l, tira pa'l, tira pa'l de esto ya Eh, hermano, estás con el Víctor Y quiere que te pase la ubicación directa Andame la ubicación, por favor Vale El hijo de puta merecía morir Te lo digo ya Eso me va a mentirar a mí en la cara ¿Dónde vas, tirao? ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? Que no tiene el asiento de atrás No te veo lo que haces Dios mío No, como si yo tampoco fuera capaz de verlo ¿Me entiendes? Ah, María, Dios mío Eso lo tengo Lo tengo apuntándole a la cabeza Desde que se subió Sí, sí, sí Y ese güey, ¿dónde haces? Bueno, aquí fue puta Es que merece morir, se lo juro Aquí fue puta más por la vida Es que no quiero pasar por el rancho Por lo que pueda pasar por el rancho Encima hablando por el OCE Está raro eso Lo de OCE a mí no me mola nada Habéis solucionado ya todo, ¿no? Sí, Sarri, no te preocupes Ya estás ilusionado Yo creo que tienes que tirar por bajo Sí, ¿no? Ay, qué puta Sí, lo dejo un poco feo la situación Cuando hablan por el OCE Pero bueno, ya está Vamos a espaldas, chavales Bueno, entonces, hermano Pero es que es allá adentro, ¿no? Tiene pinta, sí Es donde los aviones, ¿no? Creo que es aquí en la izquierda, ¿eh? Sí, sí Mira ese jeep ¡Dios! ¡Dios! ¡El líder va detrás de mí! ¡Dios, qué chinga, el jeepo! ¡Venga, coño, si me la sube! Tu puta madre, venga Sigo, pues, más triple que tú ¿Has vendido lo que hemos regalado En segunda mano? Oh, no ¿Cómo voy a vender yo eso? ¡Guau! Mira, es ¡Mirad, hermano! ¡Mirad, hermano! ¡Mirad, hermano! ¡Mirad, vamos a ver! ¡Hombre, hombre! ¿Has hecho eso? Que no, ¿eh? Vale, vale Pero curas 100%, ¿no? A ver, chicos En fila, vosotros tres Vale, vale A ver, esto para ti Gracias, hombre Mierda Espera, espera Que te tengo que dar otra cosa Ya, pa' allí Envidioso Que está conmigo La Irina Bueno, venga Trabajé, contadnos Para enterarnos Pero que yo Yo no me estiré En paracaídas de nunca Que yo voy a comer suelo 100% Samuel, seguimos Esperando 15 minutos Por favor No me hagas esperar En otros 15 minutos Hermano Voy a acostarme Que bien te has peinado ¿Qué te pasa? Muchas gracias A fachero Así descanso un ratillo Venga El paracaídas Tengo yo uno ¿Quién es parte? ¿A quién le falta? Pero si queréis Para cuando vengáis Venga A ti te falta, Toma Venga Venga Yo tengo uno ya, chula No, no, no Que ese es tuyo Pero yo tengo dos Entonces cojo dos Tocó usar el silenciador Obligatoriamente Claro, matadnos uno antes Sí, a alguien le falta, eh Claro, lo que estoy diciendo Aquí le falta paracaídas, chicos Pero que vamos Que si le das a mi hermano dos Y al topa no le das Tampoco pasa nada Vale, hermano ¿Qué es eso? ¿Qué me ha pasado? Vale Venga, vámonos Eh, no, vámonos no Que nos cuenten un poco Lo que hay que hacer Submarino A ver, claro A ver, ¿dónde está la submarina? ¿En el mar? ¿Qué dice eso? A ver Ponéselos paracaídas Ponéselos paracaídas ya Sí, ponéselos Los chicos Buf, yo nunca os he dado Paracaídas Víctor, seriedad, por favor Espera Bienvenido Toma Dime, Víctor ¿Veis? ¿Pueden ser los silenciadores En las pistolas, chicos? ¿Cómo? Eh, sí Vale, de acuerdo Toca, toca, toca Toca hacerlo Bueno, creo que eso queda Sí, sí, sí Toca hacerlo Toca hacerlo Pánerlo Para que la policía No lo escuche desde fuera Ni nada Vale, vale Esto es un retrasado Entiendo, ¿no? O la policía se da cuenta de esto ¿Eh? Que con los silenciadores El sonido no llega Para la policía Ni nada sin tierra, ¿no? Efectivamente Vale, vale No pasa a tener Problemas físicos Con la policía Sí Vamos a hacer lo siguiente Vamos a subirnos En ese puto avión Vais a hacer Una puta misión De putos Navy Seals ¿Eh? Espera Una pregunta No se pueden submarinos Por favor Callarte la puta boca Popi, de verdad A ver Vamos a subirnos A ese avión Os voy a llevar A 1200 metros Encima de la capa De la tierra A ver, hay agua abajo, ¿no? En peor de los casos Os vais a tirar En paracaídas Y vais a aterrizar En una isla En una isla Vais a subiros En un submarino Y vais a ir a un yate ¿De acuerdo? Tenéis que ir A menos 100 metros Bajo el agua ¿El submarino Que vamos dos? Hay dos submarinos Sí, cuatro y cuatro Vais a ir a 100 metros Bajo el agua Los submarinos Lo pueden controlar Cualquier razón Y quedar el botón En el medio Encender Y luego es como Un joystick Como jugar A la puta Nintendo ¿De acuerdo? A la puta Vamos jugando A la Nintendo Vale Yo quiero una Game Boy Color Y la DS Bien, dicho eso Una vez lleguéis al barco Hay seis personas Las tenéis que matar A las seis Pero hay uno Que va de blanco Que es el capitán Tiene un certificado encima Hay que robarlo Si no es el certificado No se paga los discos Pero ese no tiene pistola Nina, ¿no? Ese no tiene dirección No, todos tienen armas Entonces ese payo Tengo que robarle, ¿no? El de blanco Tenéis que matar al blanco El de blanco también Tenéis que matar a todo el mundo Y el payo de blanco Tiene un certificado Que tiene el de capitán Eso es Listo ¿Alguna duda? Ninguna ¿Caemos encima de una isla? ¿En qué parte de la isla? En una isla Hay cuatro islas Es la más gorda Ahí están los submarinos Por la costa En una isla La más gorda Sí Yo os la marco en el GPS ¿Alguna duda? Ande los pericos, ¿no? No Bueno, pues ponernos todos El paracaídas Lo tengo puesto Listo Listo Somos una ONG Estamos empezando a ser Calenviano Mirad un momento Contra la pared Calenviano Mirad un momento Contra la pared Gypsy Seals Venir Los Gypsy Seals Que me maten ¿Qué pasa, chulo? Nada Vamos Subir, subir Mucha suerte, chicos Muchas gracias, Irina Cuídate mucho Venga, Dios ¡Vámonos! ¡Adentro! ¡Nos fuimos para adentro! Vamos, vamos, vamos El puñalos manda El puñalos se respeta Voy a hacer Voy a hacer que nos caiga el avión ¡Aaah! ¡Ey! ¡Víctor! ¡Víctor! Víctor, Víctor, tirao ¿Seguro que sabes? Lleva a Víctor Víctor Me he pedido una copa Y estoy muy esperada No ha cogido un avión en su vida, Julio No, no, otra vez no Que estoy genial Y una mierda ¿Cuándo haces, Víctor? Es que me cague encima ¿Vos no te cagaste encima o qué? Nada Si estamos pa morir Pues morimos hoy Voy a hacer día Que demuestre que eres un hombre Sí No me respeta ya nadie en esta casa No, no te respeta Que seamos en la guardería récords, hermano Ahora Hemos perdido el respeto de todo el mundo Víctor, 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 Víctor Víctor, Víctor, Víctor ¡Vamos, vamos! ¿Sabes? Tenemos que saltar ¡Vamos! La barrilla es como que te da así como vértigo de ese Como un vacío Sí, sí, sí Como cuando saltas un bache en la calle Tienes que subir más metros, ¿eh? Víctor, tranquilo mío Víctor, Víctor Al submarino le van a dar por el culo, Víctor Te lo digo Al submarino le dan por culo Salto yo, te lo digo A ver, escuchadme un momento Me voy al yate del tirón, ¿eh? A mí no me hagas esto ¡Maldición! ¿Dónde vamos? Vamos directos a pisos picados ¿Dónde vamos? Escuchadme un momento A ver Está marcado en el GPS la isla donde tenéis que ir ¿La veis? Pues no Sí De acuerdo Muy importante que el submarino vaya a menos 100 metros ¿De acuerdo? ¿A menos 100 metros? ¿De qué? ¿Y cómo hacemos para luego? Si sale un radar abajo a la izquierda del monitor, sale un radar Vale Bien ¿A menos de 100 o a más de 100? Es decir, ¿por arriba o por abajo? A más de 100 es un avión, es un submarino Muy importante Si bajáis mucho, el submarino empieza a pip, pip Ah, vale, por arriba de 100 No, por debajo de 100 Pues si por debajo de 100 suena pipipi, has dicho Hermano, escúchame, el cero es la altura del mar Si es un submarino, está debajo del cero, ¿me entiendes? A menos 100 Claro, a menos 100 Suena el pipi Seo Y luego soy yo el... ¿Hay que bajar más para abajo de 100 o más para arriba de 100? Mira, a tomar por culo Hermano, a menos 100 y punto Vale, vale, pues tú lo sabes ¡Para, para, para, sueldo al peal! ¡Para, por favor, por favor, por favor! ¡No, Víctor, por favor! ¡Sí, sí, sí! Yo me tiro, eh Me tiro, soy yo que me tiro, eh Víctor, no me toques los huevos porque te pego un tiro aquí Víctor, no me toques los huevos, eh Me acabas de amenazar con pegarme un tiro Sí, sí, es que mi vida es muy importante Pero ya está, tranquilízate, ¿vale? Víctor, tú amenazaste con tirarnos de un avión Vale, víctor, por favor Víctor, 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 víctor Si bajas más, mucho para abajo, el submarino empieza a pi, 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 pi Claro, claro, ir para abajo, pero no estás para abajo, ya está Y se empieza a aplastar, ahí, sube para arriba toda la hostia Vale, perfecto, venga El yate es el que está al lado de la noria, ¿no? Eso es ¿Qué noria? ¿Qué noria? Estamos en paleto ¿Qué manera vamos a hacer esta pedica? No, en paleto no, tirado, digo la... No, porque es que era a la derecha, ¿ves cómo está la derecha? Si está torcida de la hostia que queremos dar Toma el arco para ti Que me maten, que... Y prefería quedarme en casa parándome con los rojos a estar subiendo en un avión Y subir a mil metros para que no nos detecte el yate No veas ¡Tengo miedo! ¿Y si no llegamos con el paracaídas? No llega ahí Ah, tenemos que ir al montacargas ese que está ahí Válgame, señor Pero esta isla está muy lejos, ¿no? No ¿Qué digo yo? ¿Y cómo volvemos? La tierra es redonda, tío, y esto, plana ¡Shamu! ¡Dime! Dale un dólar al Víctor ¡Eh, je, 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 je! ¡Eh, vale! ¡Eh, je, je! ¡No, no, no, no! ¡No, subnormal! ¿Qué haces, idiota? Para que hayas puestos, ¿no? Sí Bien Ya por la ventanilla que arriba estamos Estamos, estamos Tengo miedo Escúchame, Víctor Es el barco militar al que tenemos que entrar, ¿no? No, es el yate El yate de la Noria Que está la de la Noria No, que eso es... A ver Samuel, que eso está en el sur Esto es el norte Hay otro yate por aquí, yo que sé Sí, sí Vale, esto es muy importante No es Muy, muy importante ¿Qué yate es entonces? Están atentos a lo que os voy a decir Esto es muy importante, ¿vale? ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Para afuera! ¡De tiros, de tiros! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Saltamos, venga Yo estoy aquí, eh Más, pues me tiró 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 Arma... Más, pues me abre para caídas Ay, no me abre No se me abre, no se me abre ¡Arma-no! 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 Chicos, ha sido un placer No, ¿qué decís? ¡Me escucháis! No se me abre para caídas ¡No se me abre, no me abre, no me abre! ¡No se me abre! ¡Ay, qué tortazo, loco! ¡Ay, qué tortazo, hermano! ¡Ay, qué tortazo, hermano! Estoy muerto. Estoy picado. Señal un máquina que me mate, familia. Señal un máquina cayendo, chacho. A mí no se me ha abierto el paracaídas. ¿Qué? ¿Eres tú el del agua, Billy? Sí, soy yo, tío, que no se me ha abierto. Pareces un salmón, pareces un camaroncito. Es un salmón. Qué picado el Billy, tío. Mira el Billy por allá andando. Bueno, vamos a concentrarnos, ¿vale? A buscarlo. Y el Sarco no responde. ¿Sarco? 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 Ahí está y lo veo. Bro. 5.2. Casi me ahogo, muchachos. Están aquí los submarinos. Están aquí, están aquí. Ya los he visto. Vamos, vamos. Yo condujo uno. Dale, dale. Voy con vos. ¿Y dónde está? ¿Vosotros sabéis dónde está el otro yate? Sí, yo sé. ¿Cuál otro yate? Sí, yo sé. El de paleto. El de paleto. ¿Yate de paleto? Vamos. Andes, Andes, que voy. A esperarme, ¿vale? Que me han dado dos cordones. Para notármelos ahí. Venga. No voy a sacar un logo, me pego por rato. Es con la nube. ¿Qué? Dale, dale. No te preocupes. Te esperamos. ¿Qué quieres? En la nube, bro. No pasa nada, ¿no? Pero tiene que venir el líder. Vamos, Andes. El plan. El plan es no seguir un plan. ¿Y cómo bajo yo esto? Vale. ¿Tienes idea? Eso, hermano. Eso, eso. Eso, eso. Así mismo. Yeray, pero yeray. Para, 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 para. Gíralo hasta allá, hasta allá. Uepa. Debajo del mar. Ahora sí somos como Sebastián. ¿Qué pasa? Que falta el líder. Sí, ¿dónde estáis? Que no os encuentro. Vale, os veo, os veo, os veo. Voy para allá. ¿Estás tú líder? ¿Eh? Sí. Nada, me pasa la ubicación del jambo del barco. En la base al grupo, hermano. Sí la tiene el otro de estos también. ¿Eh? Sí. No lo acerqué, santo, a la orilla, hermano. No sé cómo se pasa, hermano, pero seguirnos y a... Ya me la pasa el payo, Víctor. Vale. Un bubo. Venga, más dentro. ¿Ponduzco yo? Vale. Vamos para allá, señores, vamos para allá. Venga, vamos, vamos, vamos. No sé. ¿Qué pasa? Máscara, todo el mundo y todo el rollo. Vale. Pero, mano, ¿eso no deja de sonar? porque suena así yo digo que es porque está cogiendo aire, ¿no? no debería coger aire esto pero si pareció un coche con la alarma pero vamos para abajo, ¿no? no hay espacio bajo, chulo vale, vale como era, chacho ya te lo he hecho con el chillo, me estoy dando control, bro me estoy dando control 8, 9, 5 ah, vale no quiere, ¿eh? no quiere bajar esto, ¿eh? no me deja bajar, bro yo creo que está roto esto, espérate sí, sí, debe estar roto 100% bueno, tíralo para el mundo ya eso estoy intentando, Santi y si llegamos en modo lancha ya está ¿ves? ahí se queda y ahora me sube yo creo que está malo esto hermanico, tú estás manejándose de ahí ¿cómo mierda lo haces submarino? que no paro de subir yo para arriba yo te doy igual hermano, déjame conducir bien, 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 bien mal hermano, vamos así y ya está no te preocupes nos van a ver llegar nos van a ver llegar pero mejor porque hacemos el puñalos vamos hermano vamos espera, espera va muy adelantado Samuel, aguanta ahí, ¿eh? el puñalos manda, muchachos vamos a por el por sacar toda la platica de ahí no me deja, bro es que suena como que se haya roto algo ¿sabes? pues normal pues normal que suene es allá a la izquierda, ¿no? el jet de allá hermano, es a la izquierda que sí, que sí pero que está mi hermano ahí a la derecha eso buena eso de abajo del mar hermano, eso es un máquina el puñalón récords hasta debajo del mar ay, qué locura yo nunca había estado en una de estos mira, allá va allá va Gerard lo ves, de aquí abajo ¿dónde? míralo, míralo, míralo allá, atrás, atrás está bajando, está bajando tira para abajo, tira para abajo que sí, que sí, que sí con dos cojones para adelante con huevos con huevos y ya está eh, venga chicos, una operativa o algo que algunos vayan por algún lado o algo todos ahí a lo loco por la parte de atrás vamos por la parte de atrás hermano vamos anda, anda bien hermano ¿qué no va esto? que se me ha apagado a mí también no me jodas vámonos vamos nadando vamos nadando nos vemos allí abortamos y nadamos ¿o qué? abortamos y nadamos yo lo veo abortamos aborto en la nave abortamos aborto en la nave ¿qué pasa, bro? no me deja hacer nada que no me deja hacer nada, bro joder, menos mal vamos, vamos, muchachos esto está esto está siendo surrealista tuvimos que abandonar la nave ya, yo también ¿y va a volver? pegaba gente de salto gente arriba, hay gente arriba hay gente arriba sí, sí, hay gente arriba la radio no debería haber hablado por la radio es que ni la casa me disparan me disparan me disparan me disparan me han disparado me han disparado me han disparado tengo que cuidar tengo que cuidar me están disparando al agua ya, tío sí, sí están disparando ¿eso es una cabeza? vale, vale la planta baja está asegurada limpia, limpia limpia vale, vale, vale vamos, vamos vale a ver cómo lo hacemos ¿vale? eh hablar todos bajitos y por la radio ¿listo? hablamos todos bajitos y por la radio ¿vale? estamos arriba eh ponámonos en la ducha a hablar vamos a planearnos sí, sí, sí eh popi sigue recto ¿vale? tú por aquí a ver si encuentras algo voy, voy, voy yo, voy yo, no te preocupes cuidado con disparar a las suberías limpio vale, limpio aquí está todo limpio la parte de abajo está limpia vale hace todo en la cara ¿vale? vale, vamos a la parte de arriba aparte de arriba intentamos entrar dos por un lado y dos por otro ¿vale? o intentamos subimos todos de golpe tres y tres corriendo para arriba del todo ¿vale? vale, vale buena posición que Dios nos bendiga y pase lo que pase siempre estaré aquí para darte un baile nos queremos escucho, tira escucho, tira por el puñaloo por el puñaloo vale, bien, bien, bien te voy venga, Santi te cubro no corras no corras no corras está ahí está ahí ¿para arriba? muerto uno con él entro para la derecha ¿vale? entro para la derecha no voy con Billy por lo sí detrás estoy al aire vamos hermano habitaciones de abajo despejadas vamos vamos Billy un helicóptero un helicóptero de tombos un helicóptero de tombos avanzamos avanzamos la habitación está limpia ¿no? ¿habéis dicho? sí, sí, sí ¿a cuántos habéis tirado? yo me tiré a uno ¿dónde? 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 en la popa en la popa arriba en lo más alto no los veo no los veo pero también hay no, Billy me han herido en pantera había alguien uno menos arriba había alguien o no ahí damos uno menos no se ven por los cristales bro aguántalo aquí está, Abram nos estamos estorbando aquí nos estamos estorbando y nos vamos a disparar entre nosotros ¿eh? ay, qué tonto estoy tío qué tonto estoy qué mal lo he hecho es que con los cristales de fuera los cristales no se ve nada ellos a nosotros nos ven de puta madre pero nosotros a ellos no les vemos apenas no han hecho bien vamos, Santi allí rey ¿qué hace? ¿tomate? 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 venga, vamos, vamos, vamos vamos cabrones, deja a mi capitán tranquilo ahora he pegado vale, sí vamos, mi Sandy hostia el Sandy tiene uno ahí no se ha dado ni cuenta el Sandy está muerto ¿han cargado Ragot? vamos, Ragot vale, mi pana hay una cabeza por allí no sé si es cerco quién es yo me he cargado por aquí no sé quién ha sido no, no puede hacer nada si estoy muerto vamos, Ragot dale, mi hermano vamos a ver vamos a ver el Ragot no tengo balas no tengo balas ya está, ya está, ya está ya está, ya está todo listo, listo ¡ohle, los chavales! ¡ohle, los chavales! vale, ¿qué tal este perro? le buscan entre las pertenencias tú encontrarías una tarjeta y mandando el pulo su nombre de sangre tiene que cachar jodete que me joda me cago en tu puta madre es el celco encima que el celco vuela ¡calla puta! cabrón estoy mareando me estoy mareando yo tampoco sé yo tampoco sé yo tampoco sé cachar coge los papeles esos y vámonos de aquí como sea como sea ya lo cogió ya lo cogió ya, ya, muchachos tranquilo, tranquilo venga vuestro huevo venga ya, ya, muchachos no me deja robarlo, loco será porque no tengo munición o algo no me deja robarlo, bro no me deja robarlo, bro pues Gigi no, chavales Gigi, mis chavales ya está, se acabó volvemos a lo nuestro me voy a quitar la cama un momento así picoteo algo tengo hambre se la sacó el cubre ole su polla, bro muy bien para eso somos un equipo un día uno un día otro bien, Santi le tendrían que coger las pistolas a ellos como botín no estaría nada mal gracias, chavales muchas gracias han tirado algún dúo o algo yo cachearía con el alt directamente con el ojito es mucho más rápido y sencillo y te evitas algún tipo de bujo o algo porque a mí me cuesta la vida cachear, hermano gracias gracias hermano que bueno que bueno interesante como repliega la prima hermano hermano aquí tiró el encargado de cica al final el dragón tranquilo tranquilo eso es para que respete Popis no tranquilo Popis tenemos que robarlo tenemos que robarlo subí rápido subí rápido subí rápido hasta luego hasta luego no veas como se ponen ahí los cabrones detrás del cristal es imposible verlos si que se ve bro yo no los veía apenas puede ser pero yo no he visto nada qué relajante el sonido más sí tomate igual pero el dragón sí lo vio bien porque el dragón tiene el mismo modo gráfico que yo comiste mucho cosido quitando no perro yo te ayudo dabai 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 es debajo ¿no? en valenciano que es GG good game el cure el cure es una máquina es una pasada el cure está loco de la cabeza disparando es un crack el cure yo me he bajado uno vamos 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 pero coger al Samu tío soy una mierda yo hay una pistola detrás arco se ha dejado un par el pisto lunes ayúdame 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 con mi parcerito porfa no va chico pasame toma cogelo cogelo es mío vos es una dura vos es una dura muchas gracias la rusa es pasiva ah bueno acepta acepta no te preocupes toma y ese se iba a poner a matar al hijo de puta rollo porque no sabía cogerla no porque no podría en todo caso a ver es darle la H no está sencillo no está complicado madre mía no te preocupes no te preocupes dice tomate que te tiene grabado un vídeo como te ves durmiendo así ya están todos ya están todos jefa ya están todos ya están todos ya estamos el helicóptero el helicóptero vale vale ya lo sé que ya lo sabemos chavales eso pasó en el anda lo pasó porque yo le dije de tu mano te tengo grabado como ronca por la noche cabrón y él me dice yo te tengo grabado como ronca y encima te tiras un pedo pero es algo no sé qué sorprende bro es todo el mundo lo hace bro tomate no ha dicho que eras tú no pasa nada lo digo yo el que el que el que se ría por un pedo me parto la polla somos humanos que todo el mundo se tira pedo todo el mundo lo hace bro todo el mundo lo hace no pasa nada lo que no lo que no lo que espero que no haga es enseñarlo porque son cosas privadas nuestras pero que lo diga me suena la polla listo ya están todos ya están todos acomodados podemos ir jefa vámonos 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 de una tío que nos va a caer que nos va a caer los tombos pero todo el mundo lo hace chavales no sé qué sorprende o qué os hacéis oye lejos se ha tirado un pedo durmiendo a su mano a su mano pero qué crees que soy vosotros robots o algo bro que vais por la vida de pulcros de yo me aguanto los pedos no está durmiendo qué quieres que haga hermano no me vengáis ahora de víctima por la vida no nos sorprende entonces pero como que pero Eli tú también lo haces que tú no lo haces venga no me vengáis ahora de finolis por la vida que coméis dependiendo qué comida con un tenedor de tres puntos o de cuatro circulando dos circulandation del verbo circulando si no lo hago y los payos también lo hacen bro hola lunita sí o no hombre no hermano tampoco a ver tampoco profundizamos mucho el tema ya está ya está cambiar de tema como está muy bien reina y vos ¿qué tal? sí sí ya zanjar zanjar tonterías zanjar tonterías ya me estoy dando un nascipel doy la previsión previsión dada me parece correcto se ha quedado buena noche se ha quedado buena noche ha sido una locura el día de hoy puntito fácil hombre vamos a ver había alguien que de verdad dudaba dar la cara a los que habéis votado no dar la cara cabrones esos que habéis votado 52.000 puntos contra 370.000 dar la cara mierdas dar la fucking cara perros mirad lo que mirad el sonido que ha puesto el antrix en el turbo de mi ah no me deja porque estoy en en modo streamer nada yo votado no pues una mierda para ti una mierda te comas para ver un coche para llevarse los heridos vale hola albi vente tiburón tú eres un feca agata ayúdame ayúdame a llevar los cadáveres a un coche que hay como que cadáveres hijo de puta que estamos vivos listo aquí ya están todos los cuerpos vale aguantar aguantar falta falta que está en el heli cogelo que es que te pasa farru tirado perro no estoy camelones 20 euros 20 euros a series contra el madrid capilla capilla le metió 20 euros a series contra el madrid coge coge a uno de ellos y llévalo para ir adelante agata vamos corri corri este que venga la policía eso eso vamos tengo una gana de comer un balicho con unos inojos no tiene gana de comer ni no con lo que sea bro que asco mira como corre la gata cuánto te llevaste yo me he llevado uno mira metelos en los coches y os los lleváis emilio ayúdales vale vámonos agata porque soy gitana y ya tengo que comer hinojos tú siempre dices que te gustan los hinojos hermano así que no me vengas ahora de víctima que lo has dicho tú mil veces ¿nos llevás vos conmigo al hospital o qué? sí vamos vale si no te gustan los hinojos no eres gitana y punto qué barro hay gitanos que no han comido hinojo en su vida no por eso son menos gitanos hay argentinos veganos que no les gusta el asado te explico hay valencianos que no comen paella hay gallego que no comen pulpo o que no comen carne hay de todo la viña del señor ministro venite conmigo yo seré el único gitano que los odio ¿ves? hay humanos que no se tiran pedos negativos pero llevaron los dos coches y no luego no vamos a poder volver ¡ay por favor! tiene operancia casi me ahogo comiendo a ser argentino sería porque estaría bueno pa perquín culiao hay borrachos que no ven alcohol jaja bueno 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 primo esa igual esa igual te la compro es que estoy suscrito a suscritos hoy ¿no hermano? para ese cabrón mira que le voy a regalar a mi primo que siempre está que si no se va a comer a noces a ver que es balicho balicho cerdo me estás poniendo a prueba te crees que te crees que no se no se caló o que mierdas ¿tú que te has pensado chaval? yo soy nuevo en esto como regalo hay una sub aquí regalar una suscripción regalar a un espectador específico Claudio Chef listo volando hostia se me ha cambiado el emblema de su braz tiene las barbas blancas esto mierda grandezco regalándole una suba a Claudia a su primo grandezco buen trabajo hermano lo de balicholos hasta yo que se ha pensado bro que se ha pensado el farro bro la mu y la boca achanta la mu y perro nada primo así no te comen los los anuncios es que ha sido CK para el del rancho no se si han tirado CK o no pero vamos que cero mentir en algo así hermano después hasta la vida que se lo tiran o no no lo se grandezco te llaman menos de lo que has pagado si no lo hago por dinero regalar a su lo hago por regalársela a mi primo que está todos los días si no y se comen los anuncios este farro están perdidos ahora está este coche solo lo que está pasando que está pasando como veis eso de la trama de la cárcel que eres trago tú y tomate yo lo veo un evento muy muy chulo tengo unas expectativas muy altas creo que nos vamos a divertir un montón sí creo que creo que va a estar muy guay además vamos a llevar unos personajes chulos vamos a ir con unos personajes que os van a gustar seguro donde estoy en la cárcel es un evento en el que consiste en que están pues muchos reclusos en una cárcel en una cárcel y tienen que escapar ¿cómo? pues eso lo tendremos que ver cómo podemos escapar el vicky la voy a flipar no, el vicky la no lo vamos a llevar va a slag va a slag y vas a dejar de rola con el samu ya veremos cómo lo hacemos pero vamos estaremos los tres juntos es decir en las tres estaremos en el mismo servidor guachina y creo que también está en el servidor alemán no lo sé si está creo que sí no lo sé entonces pues estaremos compaginando las dos cosas supongo el cure no tengo ni idea puede ser y no los hermanos sinceramente no sé cómo lo gestionaremos porque no vamos al hospital a mirar a un médico suyo guau guachi la llamamos por su parte no sí iremos a casa de víctor igual tienen un médico en plan por ahí qué día hacéis eso el 19 es 10 y el viernes viernes cambia de servicio no lo hacéis aquí nosotros servidor su servidor que está única y exclusivamente para esa parece para esa serie hoy 16 no hoy es 17 ya podrían pasar a 12 de todas formas es el viernes allí sólo un día no dura más de un día dura varios días no sé cuántos exactamente pero varios días supongo que irán informando y todo el rollo qué pasa el viernes y el evento y empezamos una serie y les vas a ayuda me pinta de estar muy listo está bien el samuel listo listo yo no leo me pinta de estar muy listo tirado perro de cada pedazo feca que es lo que eres un feca ha tirado a mí sin faltar es bueno las cosas como son o no me hace el estorno que me pegó están ahí todo muchachos si me pueden ayudar por favor con un parcerito les agradezco mañana el andri no está tío oye por cierto como ha quedado el milán nadie me ha dicho no uno por uno llevándolos a la sala de de atrás vale inter ha ganado 1-0 la mente un 3-0 global donde victor donde la tortura yo me pierdo yo la sigo la sigo no 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 pero de uno en uno chicos 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 voy a llevarme los joss intercity la final chavales intercity la final o que como lo veis ser totalmente sinceros yo no lo veo al madrid eliminando el city en en inglaterra yo veo un intercity sinceramente me apetece me apetece me apetece me apetece ver mucho el partido mañana que va a decir un catalán para empezar que no soy catalán y para acabar que si una persona con criterio una persona con criterio y con opinión y que si pienso que el madrid va a ganar lo digo porque no soy anti madridista y si una persona con criterio y si pienso que va a ganar lo digo y si pienso que va a perder lo digo sin más no tengo 50 madrid que se paga en casa el city el rodillo se come al jala si se lo come si 158 en casa no veas trata las heridas ostia me está tratando las heridas el viento dios que gozo vitor médico estaría las heridas tratadas circulando trata las heridas estaría las heridas tratadas barra y de revive y de escojo de m circulando el escalón no no sin el hogar ojo o se ponga tanto el partido el madrid con la suerte no se sabe lo de que podemos pasarlo pueden pasar mil cosas que es un partido de semifinales despertaría poco a poco pueden pasar mil cosas pero es un partido de semifinales es el que está super igualado necesitaría ser otro de más adelante no veas me escribe en hebreo me duele todo chacho estoy en la mierda mierda eh en la mierda mierda estoy eh ¿cómo estás Samu? ¿estás bien mi hijo? estoy en la mierda mierda me duele hasta los pelos del culo chacho no te preocupes no te preocupes no te preocupes lo único que me apetece ahora es que vengo una negra y me la chupe a ver si te la trae el victor después del trabajazo que hicimos nos merecemos todo ha salido bien mira lo que tengo muy buenas señores es demasiado y descansa un poco ya lo tenemos ya está claro te pierdas a toda esa gente y salió bien habéis conseguido mi busca Zarco dime mi rey mi busca la tienes tú si yo tengo la tuya la del Geray y la ah no si la tu toma y la mía la tienes gracias chulo si la tuya la tengo la del Geray y la del pop ah no te pasa nada ay 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 hay que esperar no usarla ambos marcarán y ganan el titi 100 pavitos ahí tenés no sé pero has visto el clip de Santi es demasiado no lo he visto hay que ir por ahí pasármelo que ha pasado pasármelo pasármelo le echamos un ojito hermano a ver 50 y feels like manos arriba ¿Cómo puedes ser tan retrasado, hermano? Está clara la serie C. ¡Manos arriba! ¿Cómo puedes ser tan puto gilipollas? Copi, levanta, que no es malo en tanto. Anda, venga. Pensaba que me lo tenía que llevar. ¿Estás bien? ¿Estás bien, chicos? Sí, bueno. Tendré que ir al hospital a que me echen un ojo porque tengo el hombro reventado, pero muy bien. No me mires así tampoco, nena. Joder, Billy, qué pequeñito eres. Pero joven todo. ¿Billy? Dime. ¿Estás bien? Sí, ha turbido un poco, la verdad. Entre el palacaídas, eso, entonces, no sé. Sí, ha sido todo muy frenético, ¿no? Sí. No entiendo. Y bien, te quedan los tacones amarillos, Irina. ¿Dónde está el Gerai? Pues mire, ahí viene. Vale, vale. Los leggings negros. Hombre, Gerai, ¿cómo estás? Oh, jodío, tío, tío, y vosotros bien, vuestros huevos, coño. Lo importante es que estamos aquí todos, muchachos. Lo importante es que ha pasado. Espero que lo único que ha llegado en pie ha sido el señor de aquí. ¿Zarco? Sí, sí, llegué. ¡Huevos, Zarco, coño! ¡Hostia, tus cojones! ¡Zarco, hostia, tu coña! Vamos, que vive a Colombia y toda la tierra. Díselo, claro, díselo, claro. Díselo, gitanos, que eres un cobarde, mierda, que seguro que yo da la cara y tú no has entrado, cagón de mierda. Pues hemos tratado, pero no os vamos a tratar más, más adelante, ¿eh? Esos son los contactos que tenéis para que os trate, ¿no? ¿Eh? Muchas gracias, Víctor. Que nos trate de médico. No, si no, no la de ni si no te he tratado nunca. ¿No os he contratado nunca de un médico ilegal en la ciudad? No. Sí, creo que sí, hay muchos. Sí, los hackers que nos dicen, ¿no? Ah, sí, verdad. Pues ahora siempre a S, ¿da? Si no está S, os tenéis que joder. Vale, venga. Ya, pero es que, ¿cómo lo verás yo al hospital, Víctor? Yo no tengo ni puta idea dónde es, ¿eh? Yo tampoco, pero solo hay uno en la ciudad que se trata de estas cosas. Vale. Yo no me ocupo de esto, esto lo he hecho porque ya habéis mucho tiempo ahí tirados, pero la próxima vez vais a vuestro barrio y los tratáis ahí, le llamáis y que vaya ahí la chica o el chico. Es que, ah, una cosa te voy a decir, ¿eh? Los submarinos esos eran una puta mierda. El paracaídas ese me ha acojorado. Menos mal que he sido un experto y he podido salir en eso. Madre de Dios. Vale. Para que se tengan cuenta. 50.000 pavos. ¿Tenéis el certificado? Sí, aquí está, tome. El certificado lo tengo. Míralo aquí. Bien. Zargo, tu huevo. Zargo, tu huevo. Pero es mal. Viva Colombia. ¡Viva! ¡Ya la que es! ¡Viva Colombia! Y el caviar también, nena. Y sí, 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 han resultado todos caídos. Los calembianos. Los calembianos. Mírame el tatuaje calombiano. Arriba el calo. A ver, es que no me acuerdo de mayor tatuaje. Calombiano, hermano. ¡Caltificado! ¡Caltificado! ¡Caltificado, ¿sabes? ¡Caltificado! Oye, Santi, vete a mirar la herida porque te la he grabado con una grabadora que tenía ahí en la oficina. ¿Qué dices? Me vas a matar de gangrena. No, a ver, te he puesto grapillas, son de las buenas, sí, que son caras. Ahora para el médico ya está. Vale, vale. ¿Y el resto? Eh, ¿qué resto? ¿Qué dices este? ¿Popá? 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 ¡Hola, tío! Está teniendo alucinaciones. ¿Popá, estás bien? Por el amor de Dios. Eh... El documento... El documento es el tramo entregado. ¿Cuál es la recompensa? Sí, opa. Creo que viene el trastorno de algo. 50.000. ¿Certificado? ¿Popá, tienes trauma? Listo, pues buen trabajo. Te lo deja aquí el certificado, chulo. Gracias, hombre. La semana que viene tendréis otro nuevo, ¿vale? Tus huevos, ahí. Venga, tus cojones. Gracias. Para ser posible, sin submarinos ni paracaídas. Pues yo no sé cómo estamos vivos. Para ser posible, como yo quieras a morir. Un día nos matarán. Un día nos matarán. Eh, Víctor. Eh, Víctor. Que para mandarme una foto con un nabo venoso, no te enfadas, Víctor. Pero para... Era la oreja de un perro. No, mira, a él le he enseñado otra. Ah, sí, a él le he enseñado otra. Por favor, no vale. A ver, a ver. Es una verdura con venas, que parece un pijo. A ver, no la tengo, no la tengo. Yo sí, yo sí, yo te lo he visto. Bueno, eh... Muchas gracias por confiar en nosotros, eh. Sí que es verdad que hemos acabado como hemos acabado. Pero lo importante es que vivos el trabajo hecho, eh. Que eso es lo importante. Todo lo importante, sí. Lo importante es que tenemos el certificado. Muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros. A ver, a ver las fotos, manito. Eh, pues que paséis buena tarde, ¿vale? Eh, para eso no se enfada el payo Víctor. Todo un pie jovenoso del payo verdulero. ¿Qué le digo? Es una verdura desgraciada. Venga. Venga, que hijo de puta. Venga. Hasta luego, a luego. Venga, chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, Azeleta. Esa, Pupi. Oye, que yo no tengo la pistola mía. ¿Dónde está? La tiene el zarbo. La tengo, la tengo yo. Yo tengo la suya, la del propio. Entrena la radio otra vez. Pasa, manito, que tú puedes. ¿Qué pasa? Hay una planta detrás, hermano. Ah, vale. Adiós, chula. Ay, ay. ¿Cómo nos vamos? Con el coche, ¿eh? Con el coche. Dime. Eh, no hemos venido aquí en ningún momento. Hemos ido al esto. Hermano. Al aeropuerto. Dime. Tengo cuatro pistolas encima. Vale, pues ahora vamos por la casa. Me la cerco. Vale. Vamos, muchachos. Bueno. Vamos, muchas gracias. Gracias, chula, eh, maracatona. Hasta luego. Yo no tengo las llaves de eso. Pregúntesela al viejo Victor. ¡El puñalos! ¡El puñalos somos los mejores nuestros huevos ahí! Los mejores. ¡Los mejores! Sí, y mi pierna también. Esperemos a estos. ¿Venís pa' aquí, ¿no, no? Por lo que pueda pasar, ¿no? Por lo que pueda pasar. Sí, vamos pa' el puñalos, vamos pa' el puñalos. Eh, ¿quién tiene pistola? Dios, chula. ¡Aló! Dámela, chulo. Lo tiene que rodear, creo. 50 ganas se han dado, sí. Ahí tenés. Cógela. ¡Vamos! No tengo las llaves, estoy intentando hacer un puente. ¿Ganzúas? Es que en eso nos trajo una gente que nos ayudó. No sé si son trabajadores del Victor, imagino que sí. No, vea, sí les cuesta. ¿Quién es esa que está ahí? A ver. ¿Quién es esa? Está buenísima, ¿no? Está de base, hermano, pero bueno. ¿Quién es esa? Mirala como viste. Poco puta, poco puta, sí que es. Tiene pinta. ¿Listo? ¡Lista, lista! ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas vos? Me acabo de enamorar. Olivia. ¿Olivia? Yo, yo todas las comidas le he hecho aceite de Olivia, nena. Yo sí, Popeye. Ya está el puto enano de mi mierda. Nos podemos ir ya, nos podemos ir ya, por favor. Chau, princesa. Que tengas un buen amigo. Vámonos ya. No, esto es, pero cuando son ustedes y de una, los de puta, vámonos. Muchachos, unidos por lo que pueda pasar. ¿Tenéis pistolas, tío? Bueno, sí. Vamos aquí, recuñalón. Chati, ¿tú tienes alguna pistola ahí para darle aquí a la gente? Sí. Yo tengo cuatro, hermano. Uf. Tengo pistola, nena. Pues salió bien el trabajo, entonces, ¿no? No. No veas. Eso lo podemos comprar en... Para un momento, hermano. Reparto aquí los fierros, por lo que pueda pasar. En cristomonedas, chacho. Podemos comprar cristomonedas y... Y de ahí sacamos... Bueno, lo importante es que... No llevamos una moto, que es que vayamos para allá. No, no. Llevamos para allá, no te preocupes. Listo, listo. Vamos. Vamos. Quizás. ¿Es por aquí, no? ¿O por dónde? ¿Por...? Atrás, para atrás. ¿Es por atrás, no? Sí. Para atrás, tío. Sí, sí, sí. Sigue este caminito. Aquí a la izquierda, muchachos. Por ahí, por ahí va. Vaya monta separados. No, no, yo te espero, no te preocupes. ¿Estás bien, Jerry? Te jodico de la pierna, pero bien. He perdido sangre. Estoy un poquito mareado, pero bien, hermano. Salió todo bien. Vamos para la casa, guardamos el dinero y a ver qué mierda ha pasado. ¿Qué habéis cogido el payo? ¿Se lo habéis matado? ¿Qué habéis pasado? A ese payo que le he visto yo. Contale, contale, Samu, contale. Lo hemos secuestrado y primero que no tenía nada encima. Sí. Y nosotros no somos tontos. Sabemos que ese jamón estaba vendiendo droga. Resulta que habíamos metido la droga en la guantera y nos está mintiendo el embuste. ¿Algo? ¿Yo soy gilipollas o algo? Vamos. ¿Me están mintiendo? ¿En la guantera de qué? En la guantera del coche, a escondidas, como si no tuviesen encima. ¿En la vuestra? Sí. Y luego decía que lo tenía en la mochila. Se ha mentido una historia ahí para hacernos mentir. Para hacernos el lío. A mí no me hace el lío nadie. ¿Se ha metido en vuestra puta cara? Ese no se ha querido ni un momento. Me ha metido en la cara y le veo un tirón toda la tapa a los sesos. Pues mira. Pues José, ¿qué pasa? Pues ahora, bueno. Bueno. Mientras lo traíamos. No tienen por qué enterárselos del rancho. Si sobrevive, sobrevive. Si no sobrevive, pues que se busque la vida, hermano. Los de atrás y vosotros no, ¿sí, no? Sí, es que cuando se la tomó así. Mientras íbamos en el carro con él, ¿no? Estaba todo como que todo asilón, ¿me entiendes? Como que no nos toman señores a vente. Sí, cuando le sacó una pistola, he dicho, ¿qué pasa, chulo? ¿Eh? Y yo, mira, que se imagina que no tenemos más rollos tiras. ¿Ah, rollos de qué? Y yo, ¿y yo encima? ¿Y yo encima? ¿Y yo encima el come mierda? Sí, la ha dicho algo en plan... Al final, mataremos a algunos vosotros. Bueno, sí, ya he dicho, sí, bueno, vuelvo a ciencias. ¿Cómo vacilar? Los más chulos, son los más chulos del barrio. Se creen los más chulos. Controles más resbalos que han encontrado a los hijos de puta. Bueno, que controle primero su propio barrio y luego que intenten ir para los otros. No veas si le ha caído bromo hoy a los payos. Y tanto. Bueno. A ver si esto continúa, a ver lo que pasa. No, esto va a continuar, ¿sabes por qué? Porque esa gente... No saben parar, no saben parar. No saben parar, ¿me entienden? Me cortan una mierda los suyos, hermano. Claro. ¿Se coche? Ojalá, ojalá, vengan a buscarnos, ojalá, 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 ojalá. Ojalá no, ojalá se pare esta mierda ya. Pues sí, pero es que también... Ah, para ningún lado. Nosotros también matamos, ¿me entiendes, Geray? Nuestras balas también matan. Para que lo tengan claro, porque eso como que no lo tienen claro aún. Te he visto de rojo y me has amaldiado. ¿Has ceñao? ¿Tienes miedo? ¿Vas a apretar el bollado un poquico? Ahora ya te iba a pucado. ¿Qué vas a hacerme tú, tirado? ¿Cómo estáis? ¿Qué dices, hermano? Las armas no las dejamos, que estamos en guerras. ¿Estáis bien o cómo estáis, gente? Estamos bien, estamos bien. Herías de bala, pero bien. Esos 50.000 euros los metían en como monedas de esas, lo que sea. Y invertía ya en tener más pistolas en el armario, por lo que pueda pasar, y tener cantidad de balas. Así que Zarco, ya sabes. Balas tenéis algunos, porque yo tengo unas pistolas, pero son balas. En los 50.000 los guardáis con todo el dinero. Por eso, cogemos esos 50.000 como si no los hubiesen aparecido, pero los... ¿Compramos cuatro pistolas? No, cuatro, bastante más. Y balas, sí. Claro, si la pistola vale 11.000. Compramos cuatro, 54.000. Cogemos los 50.000 y vamos un momento al banco. Y 6.000 en balas. Los 50.000 de una en armas. 50.000 en armas. Hay que estar prevenido por lo que pueda pasar. ¿Que son cuatro pistolas? ¿No hay cuatro por el cargador? Una pregunta. ¿Cuatro pistolas? No, más. No, más con 50.000. ¿Se valen 11.000 cada una? Pero que son en como monedas. Todos tenemos pistolas encima. Todos tenemos pistolas encima. Si van 11.000 cada pistola, ya... ¿Cuántos tenemos? Dos, cuatro, seis, siete. Tenemos ocho. Todos de encima, ¿no? Toma, Pedrito. Te voy a dar una. Yo tengo pistolas. Eso sí, no tenemos balas. Yo no tengo balas. Eso vamos a comprar ahora, Pedro. Hay que comprar balas. Exacto. Vamos todos juntos. Mira, mira. Silenciador y cargador amplia. Tu, tu, tu. Esa es más guapa, ¿eh? Esa tiene varias balas ahí. Pero una alas es una, pobichas. Para vos, Pedrito. Dios, qué guapa, para que respete. Pero si la gente ahí tenía silenciador, huevo. Vale, tengo 50.000. ¿La metes vos? Te lo meto yo y lo compro todo y la meto yo no hace nada. Por eso no se equivoque. ¿Cómo, hermano? Oh, está bien. Que meto los otros también en el banco y compro el otro. Venga, vámonos a los coches, que vamos a meter los 50.000 al banco del Zarco. Vamos todos juntos. Todos tienen armas, ¿no, muchachos? Todos con... Sí, vamos. ¿Qué? Oye, ¿alguno se ve cómo se le quita el silenciador? Buah, se quiso ahora. Quiero quitarle eso. Bueno, yo se lo dejo puesto. ¿Pile, eh? Mientras de coche, Zarco, al gris, así pasan las llaves. Y siéntate. ¡El puñalón! ¡Para que respeten! Pídenlo claro, para que sean serios. ¡El puñalón, para que respeten! ¿A qué payos habéis cogido? ¡Oh, mierda! Un rancho. Sí. Se había puesto gallos. Se había puesto y farruqui. ¿Cómo? ¡Ándale! ¿Cómo era? Pues un panchito. Un panchito. Un panchito. Un panchito. Un panchito. Es que no te puedo decir mucho más. En total, ahorita mismo, ahorita mismo, en total tenemos las ocho que llevamos encima, más dos que están en el armario. Y creo que, no sé, creo que más, creo que tenemos un... Estamos bien, estamos bien, muchachos. ¿Ande más? Lo que pueda pasar, hay que prepararnos para la guerra. Aquí, aquí, este cajero. Ah, aquí, el cajero. Venga. Y así, así, vamos para la casa, cogerla eso, lo compra todo y vamos directamente para el norte. Es que se ha roto el coche. Vale, ir para la casa y coger uno vuestro directamente, que nos vamos para el norte. Vale, voy. ¡Hasta que se ha atropellado uno! Así es que... Habéis cogido las perras, ¿no? Porque de los otros hay de todo. 50.000 baros. 50.000. Claro. Dijo el payo que los otros tenía un valor de 120.000. Sí, pero eso hay que venderlo, primo. Vamos, que yo necesito balas. Necesitamos comprar también balas. Sí. ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo? Ahora va a coger el ordenador y va a comprar todo eso, hermano, para ir para el norte o por ello. Y ya está roto. Vale, grame el señor. Oh, tenemos los coches en el depósito. ¿Cómo que en el depósito? ¿Yo también? Sí. ¿Te lo guarda aquí? Yo sí, no sé. Ahora, pues listo. Ahora sí. Me echas un poco por delante, hermano. ¿Cómo te llevo? Vamos, Santi. Ah, vamos. Eh, yo voy a matar la ropa, vale, que a mí me derropica un momentito. Pero aquí somos cinco, hermano. Ah, sí, sí, sí. Lo vamos a hacer, no te preocupes. Hermano, que somos cinco para un coche de cuatro nomás, que eso. Ah, vale. Sí, me pegas el toque, vale. ¿Quién falta aquí por entrar? Zarco, ahora te recojo. Cuídate, Antoni. Chao. Espera, espera, frena. Vale. Que se baje ahí uno con él. Ay, perdón, perdón, perdón. Decirme qué pido. Con los 50.000, ¿qué pido? Eh... ¿Unos 20 cargadores o 30? 30. Ya, ¿no? Sí. ¿Está para dos, sí? Yo creo que 30 para dos está bien, ¿no? Claro. ¿Y buscas que te puedes coger dos? Creo que es... ¿Vintages? ¿Vintages? ¿Solo vintages? Vintages solamente, ¿no? Si alguno quiere una de las otras, las otras. A mí vintages, yo estoy cómodo con la vintages. Entonces voy a pedir full vintages, entonces. Voy a pedir 30 cargadores y el resto en vintages. Ahí va. ¡Hermano! Dime. Mira cómo tengo los faros de chulo. ¡Cuál de puta madre! ¿Has visto? ¿Están capuflaos? ¡Oh, Dios mío! ¿Tapaos? ¿Están tapados? ¿Y esos chulos? ¿Gilipollas para la noche? ¿Cómo lo haces para ver? Eso digo yo. ¿Están capuflaos? ¡Ah, se levanta! ¡Me lo bajé ni pollas! ¡Ah, se levanta, entonces sí! ¿Cómo has dicho, Popi? Está esto muy faltando últimamente, ¿eh? Pues anda que tú... Sí, ya, pero yo puedo y tú te relajas. Ah, yo también puedo. Vale, pues como me toque lo hostia, pegar un tiro a la sesera. Me estás tocando las formas ya. Pues te lo pebo yo también. ¿Sí? ¡Pumbo! ¡Pumbo! ¡Pumbo, hermano! ¡Pumbo, que acabamos de... ¡Tranquillo, hermano! ¡Tiene que pasar! ¡Tiene que pasar! ¡Tiene que pasar! ¡No! ¡No! ¿Te vas a poner gallito? ¡No, relájate! ¿Te vas a poner gallito? ¡Vamos, vamos! ¡Te vas a poner gallito, tirao! Toma. ¿Te vas a poner gallito? ¡Toma, claro! ¡Estaba claro! ¡Está faltando demasiado! ¡No! ¡Desde el primer día que llegaste, está faltando demasiado! ¡Al Samuel lo respetas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Al Samuel lo respetas! ¡Al Samuel lo respetas! ¡Ya puedes esconderte, tirao! ¡Venga, llevárselo! ¡Ahhh! Me va a llamar, me va a llamar Crestitas este de los cojones. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, Popi! ¡Oye, Popi! ¡Oye, Popi! ¡Oye, Popi! ¡Oye, Popi! ¡Oye, Popi! ¡Ey! ¡Ey! Hermano, escúchame, ¿vale? Me va a llamar Crestitas este, el payaso. ¿Qué dices? No le peguis, la cimita. ¿Qué te ha dicho el jambune? ¡Ya nos veremos por las calles! ¡Qué pesado que es, de verdad! Sí. Así que la pistola diga a todo el mundo encima por si vienen a buscarnos, lo que sea, ¿vale? ¡Vamos a llamar Popi al hospital, hombre! ¡De verdad! ¡Que sois unos desgraciados! ¡Os vais a matar los días! Hermano, os le dices que respeto o algún día lo mato, de verdad. ¡O si no te respetas antes de respetar, hermano! ¡Si te voy a matar ya, pues qué tal! ¡Lo mataré! ¡No pasa nada! ¡Lo mataré! ¡Guardería récords! ¡Es esto! ¡Guardería récords! ¡Hermano, no has visto con quién está ahora! ¡Con una melona! ¡Que nos ha traído una melona al barrio! Bueno, hermanico, escúchame. El payico sabe que está melón, ¿vale? Está hecho una mierda. Él va a ser así porque está hecho una mierda. Hermano, algún día me arte y me voy. No, no, no. Es que si no quieres que esté hecho una mierda, ¿eh? Sácalo del barrio, pero no lo mates. Le dice, oye, está subnormal, no te aguanto. A mí me da pena. Y por eso lo quiero conmigo, porque me da penica. Porque el payo está hecho una mierda. Si te da pena, hermano, es lo que hay, que espabile. Pues que espabile, pues si no espabila, cogerlo y mandarlo a la mierda. Que entienda que hay rangos en la vida. Bueno, venga, es casi de tontería. Llévalo al médico. Si no lo llevo aquí. Mételo en otro coche, mételo en otro coche. Venga. Venga. El puto Samu. Ahora van a hacer preguntas de que por qué saco un tiro. Mucha tardada, Samuel, demasiado. Han aguantado ya un montón de pecas y de... ¿Cuántas veces le ha pecado el... Mala mierda se coma? No tenía el cinturón ese huevón. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. No lo veas. Espera que es... Tira para atrás. Yo aquí, eh. Míralo, míralo ahí. Como un huevón. Como un ultra huevón. Que sos. No vales una mierda que lo sepas. Guardería récords incompetentes. No te pones. Para, para. No le pegues más que ya se pegó. Hermano, hermano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tirao? ¿Qué culpa tiene él? Que conozcas como un tirao. No te pongo el cinturón, es normal que se me ha cruzado un camión Si no me ha dado tiempo Si no me ha dado tiempo Al resto si a ti, no toques los huevos Vaya La pistola Juan hermano Otro para el hospital Si está consciente, tírala por ahí Juan La pistola Me estoy conduciendo como se la quito Vale, iba a ser un taponcito Pero ya llegamos a aquí Dios mío de mi vida Pasa ya Anthony Cuidado, anda Ah, Juan Las sirenas Me marean tanto Sí, se meten como dentro del sentido Oye, está todo bien chicos ¿Cómo está la pareja más guapa del mundo? Qué ilusión veros Sí, todo bien Mira los psicólogos los más vacilones Vuestros huevos Casi se me cae una de estas de luz en la cabeza ¿Qué te vamos a contar? No cosas de la vida Oye chicos, de verdad muchas gracias Sí, sí Ha pasado una movidilla, tengo entendido Sí Ya más o menos te puede contar tu hermano por encima ¿Qué ha pasado? Bueno, pues unos chinos tocando los cojones Ya, y lo que ha pasado después Eh, bueno, lo de Pues, pues ¿No te ha gustado nuestro hermano? Oye, escuchadme Nos vamos de aquí Nos vamos para allá Sí, va a ser mejor Hola, señor Poppa ¿Cómo está? La pierna, luego me tengo que pasar Uff Ponte el cinturón, eh ¿Máquina? Vale, vale Popis ¿Qué coche voy? 500 japonés Vení Pues el coche es el que habrá Es el que hayas venido Pues en este Y si no, pues te acercamos Y hace falta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te lo explico yo Te he pegado un tiro por tirado Vamos a hablarlo al puñalón Vamos a hablarlo al puñalón ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Como te pongas tonto Te pego otro Y el siguiente no sale ya Bueno, chavales Ser buenos ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Avisanos, Antonio Estoy harto ya de tenerazco Que me tiene Que no sé de dónde viene No os preocupéis Que yo os avisaré En cuanto vea sus mierdas ¿Es como? Vale Vale ¿Tienes algún nombre De descripción o algo? Bueno, pues si no Uno de ellos se llama Juan ¿Sabes? Juan Son los Son los que viste como Goku En plan que llévate los pelos Para atrás Y otro que va como el Mortal Kombat Uno lleva así Y siempre lleva la máscara puesta Y tiene una furgoneta De color azul inglés Vale Vale, pues sin verlos Cualquiera de esos dos O cualquiera de sus amigos Me vale Venga, listo Mira, no, no, linda está aquí No ves que estás Tiene la adolescencia Coño Vámonos, va Venga, vamos ¿Dónde vamos? Mira, hay una furgonetilla roja Al puñalón Hay que hablar de eso ¿De qué? No, no, vamos a Lo que ha pasado Sí, lo que ha pasado Quiero recoger eso, eh, muchachos Y yo con esa furgoneta Que acaba de llegar Con gente de rojo, eh Vamos ¿Qué furgoneta? Vamos todos juntos Ven, hermano Esa, esa 4x4 Que está en el hospital ¿Esta aquí de la izquierda? A la derecha, a la derecha La que está en el hospital Esa negra Vamos Está aquí en la guantera De este coche Nos dio para 3 pistolas Vintage Y 30 cargadores ¿Dónde está? Mi pistola Ya, ya te la Ya te la pasa el Pedrito, ¿vale? Ah, vale, vale La tiene el Pedrito En el otro coche Eran 3 motoristas Que eran 3 motos ¿Cómo? ¿Cómo estás, Juanito? Es que sos el mero Juanito Alemania ¿Cómo vas a hacer eso, huevón? Juanita Alemania Escupilo, escupilo No veo así Corre la moto del zarco, eh ¿Qué es? Con el zarco Que es un peso pluma Que no come ni mierda Miradlo Y va volando Se va a caer de para atrás Los únicos que come son viejos El tirado Esa es su dieta Consolador Este sigue teniendo más leche El líder Májaris Dice El Santi Que sacó un consolador de diamantes Falco Yo ya no quiero ni leche de líder Ni nada ¿Por qué, Popix? Porque Samuel no me quiere No, que no te quiera Que no respeta, Popi Es que el respeto se gana a uno Se lo gana eso No es algo que te vengas ahí Como una etiqueta Bueno, pues ya está Ya me lo estoy ganando así Si lo quieres entender bien Si no es lo que hay Por mí no te lo tienes que ganar De otra forma Pues si piensas que yo voy a ser Un padre subnormal Como puede ser cualquier otro No No te digo que soy mi padre Y nada para el estilo Simplemente que Que me trate con cariño Yo te trato con cariño Hasta que te pones a faltar Si mientras el Gerai no está Eres una persona más normalita Llega el Gerai Y no sé si es que te transformas Te vuelves más subnormal De lo que ya eres O qué es lo que te pasa Pero es que no me gusta Que me llames subnormal Que no lo soy Bueno, pues mongolo Como quieras llamarlo Al helado Melón No se ve tan tonto Cuando eres el que Único que entendió Lo de las formas Bueno, sí Tú eres tonto Cuando te conviene A ver, yo me pongo así Porque quiero agradar al líder Ya, pero es que el líder Es una persona más Igual que el resto Somos un equipo Esto no es el líder Somos todos Vale, vale Ahora sí lo entiendo Pilla tú Pilla tú Fierro popis ¿Quién necesita munición? Pues Yo tengo ¿Quién no sé dónde está? Lo tienen en el otro coche Yo necesito Lo tengo así En la casa hacemos eso Vamos a la casa Vale, vale Pues vamos, vamos Tengo una, vamos ¿Y si pasa algo por el camino o qué? No tienes ni una Ni una Y entonces ¿Para qué la sacas, huevón? ¿Vas a pegar cachazos? No, bueno Tiene un cargador puesto ¿Sabes? Ah, pues bueno Si tiene ¿Qué pasa al final? Ay, mi huamper Mi huamper Ay, como que los camelos Ay, ese huevón Vos sos de lo que no hay Te lo juro, huamper Pero ¿sabes qué? Es un guerrero ¿Qué gitanos qué, hermano? ¿Qué es lo que dice, hermano? ¿El tema de los gitanos qué? Hay que... Al tema de los gitanos Nosotros pusieron lo de pegatina No sé cuánto ¿Claro? Están de luto Han matado a uno de ellos ¿O más de luto van a estar entonces? Pero van a ver Tal vez a quien han matado Al niño ese Que era de nuestra edad Johnny ese Qué penilla Hombre, es que si vas jugando por ahí Pues normal Claro Eran unos ruines ¿Has dicho que te se ha cortado? ¿Sí, hermano? No, al Pedro Que ha dicho algo Y se la ha cortado a mitad Eran unos ruineros Por eso lo habrán tasabao Ah, pero a mí no me pones A mí quitando de pegatina en el barrio Porque le salto los dientes A los mierdas esos ¿Qué hacemos con el montaperros? Claro, si una cosa No tiene nada que ver con la otra Claro, claro Tened yo culpa de la que vangen por ahí A mí también me la han mangado Pues tendrán que pagarlo, ¿no? ¿Qué quieres que hagamos con el montaperros, hermano? ¿Cómo dices? Con el montaperros ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quién es el montaperros? El payo ese de la cresta Engancharlo y que limpies grafiti Engancharlo y que limpies grafiti ¿Tú te crees que a estas alturas Lo vas a enganchar para que limpies grafiti? Bueno, pues si no le pego tres tiros Opa, ¿me estás llamando a mí? No, era la buena Tú me has cagado ahí Más meado Basta limpiar Basta limpiar, no te preocupes Claro, va a coger su pisola ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien, boba Muy bien ¿Y el tuyo qué tal? ¿Bien? Bien, bien Aquí, pues Que te echaba de menos a Moody Digo, a ver qué tal está Ah, pues bien, vacilón Bien, gracias por llamarme Yo también echo de menos al Popa Al Real Popa Como ahora tenemos una interacción diferente Pues para decirte que te respeto Aún en la distancia No, no, pero que no hace falta que me lo digas Con que no me faltes me sobra Y yo te querré Si tú me faltas Bueno, espera A faltar que decir Por ejemplo Cuando te insulto Y para así O que sea, Bobby O que sea Vale, vale Ahora que lo he entendido Pues cambia mi modo Super Andy Ahora sí que quiero la leche del salvo No, no Eso sí que te lo pido yo Por favor Vale, vale Se está poniendo el líder aquí Se está poniendo celoso Sí, pues dársela a todas Ayer me dijo Me dijo que lleva dos días Sin que se la eches en la cara Me ha dicho que quiere tu leche Que se la eches en la cara Me dijo Vale, vale Luego lo hago Gracias, Sam Te quiero Yo chulo Vale, mira Que va a viento un Popa Nuestra relación Sí que va a viento un Popa Si no es mal que lo ha dicho No, porque te has olvidado de colgar Ostras Ya me toque sin Ya me toque Bueno, vamos dentro A menos mal que lo ha dicho La malo Popa No lo llamo Lo llamo de todo No, cuérgame tú No me tienes que llamar tú Mira Solo 50 mil dólares Bendito sea Hemos comprado ¿Hemos comprado a Zarco? Hemos comprado a Zarco 30 de munición Y 3 vintajes Volando Hay pistolas de sobra Hay pistolas de sobra Déjame un cargador o dos Zarco para mí Ahí deje todo Ahí deje todo Ahí deje todo Vale, vale Ya estamos, ¿Vale, hermano? Venga 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 Los huevos Alborillos Alío Geray, ¿es cierto eso, Geray? ¿El qué? ¿Es cierto que vos estás ordenando que... Que disparen a la Madonna? ¿De cuándo? Daría feo, ¿eh? ¿De cuándo? Vamos, vamos Espérate Que digo yo Podemos ir con el otro coche también ¿No? Vamos con el otro coche Que no es mío ¿Quién te ha hecho el degradado tan arriba, primo? Ah El peluquero El peluquero Mañana tengo cita con el peluquero Ven aquí, juan y yo Escúchame Que mañana tengo cita con el peluquero ¿Quién la ha hecho el degradado por detrás de tu hermano? Sí Que la ha dejado un blanco por aquí Por este lado El jambelete El fallo Que tienes que decir, primo, escúchame Tienes que ir a los dominicanos Esos son los que chanan Ya lo he llevado yo al peluquero ¿Verdad qué guapo? ¿Verdad pasar, hermano? Es un pugabón El popi es un pugabón Un pugabeta ¿Qué pasa, tío? Un pugabeta Vamos a muer ¿Qué pasa, tío? No esperaba eso de ti, popi Pero eso ha sido la culpa de este, coño Encima ni culpa que oléis Para esa la más buena Espera, que ha ido a mear un momento el zarco Abrime, que me he quedado aquí encerrado en el coche Me escuchas, hermano Escucha, ábreme, Samu Que me he quedado aquí encerrado Sí, que sí, que sí Que le digas una salida No Bueno, sácame del coche El billy que se ha quedado con todo el coche encerrado Y no puede salir Espera un segundo, billy Eh, vamos, yo no sé dónde viven los... Espera, te un momento, te he dicho, hermanico Que ha ido el zarco a mear No tarda Ah, vale, vale, vale Sí, para que estén ahí Son cuatro mierdas Ya, bueno, pero Se merece ir el chaval también ¿Y el billy? ¿Dónde se ha ido? ¿Por qué no habéis cogido la droga en vez de las perras? ¿Qué droga? No dijo el payo que nos iba a dar O droga por valor de 120.000 o 55.000 La droga por valor de 120.000 se la compraste tú el otro día Ah, eso era lo otro Claro Ah, vale, amigo, vale Ya decía yo Oye, me he caído Hay un montón, eh Vámonos, venga No paso de esperar a estas ratas Qué mierda Hoy se ha caído dos o tres veces, ¿no? Qué putada, tío Chavales, gracias a todos 17 subs, eh Sigo yo, Samuel Que no sé dónde es Pues Yo tampoco Santi, tú sí que sabías Bueno Venga Venga Vamos al lío Malas mierdas te comas, tirao Que callas algunas cosas, Poppy Estás esperando al charco, Samuel Sí Estoy bien por aquí, ¿no? Era por un callejón ciego de estos Sí No sé dónde es No me acuerdo en dónde, hermano ¿Te acuerdas? Sí Pues tirar Hasta luego, Alvita Descansa, reina Ah, ya sé por dónde ir Ah, por aquí me parece Por eso, hermano ¿Era este o el de atrás? Uno de los dos O este es el de atrás Ese, ese, ese mil por mil Ese mil por mil Que aquí el Poppy Sí, el graffiti Sí Es aquí, es aquí ¿Había un coche ahí o me aparece? Ahí arribita Ahí arriba Ay, la pierna O aquí ni nadie A ver si sale Lo que sí te digo Tiene una fábrica Para los likes Hue puta Mirad eso ¿Y si vamos a la Yuleima esta esta? No creo que todo No creo que lo coja la Yuleima ¿No tenéis grafitis para hacer uno vosotros? Tenemos que hacer un trabajo Pero el Payo no No, lo gastamos el otro día El Payo no sé dónde está ¿Vas para la casa, hermano? Sí, pero a dormir No me voy a quedar ni en la consola Es que te hago algo calentito, Samu Tampoco hace falta más la pelota ¿Algo o algo? Vamos, se agradece Pumas, se agradece Vale, vale Este va a hacer la pelota ahora el tirado Se ha visto la muerte Tampoco que respete Vengo a pasar a Primo Bastante aguantado Y te apunta Y te apunta y todo Bastante aguantado Y te apunta y todo Y vacilo Hasta luego, Melito No tengo buenos para jugar ahora ¿Dónde estáis? ¿Para ir juntos? Ya, yendo para la casa ya Vale A la casa ya Caminar puñalos Vamos, vamos para la casa ya ¿Tú te vas para la cama, Santi? Sí Sí Yo también Me hacéis bien Por hoy ya está bien Sí, yo creo que sí Necesito descansar Imagina que están los payos aquí ahora Al lado de la casa Pues le damos Sería la primera vez Lo de Barcelona terminé el Wacker Offstream Porque me ha caducado el bono Y no tenía 11, tenía 40 acá Chaval Aunque quiero coger el de la cresta Ese y yo Y hay otro también Que quiero coger ¿A quién? Quiero cogerlos a todos ¿Slots? No, no tengo buenos chavales Venga Bueno Buenas noches, Camel Buenas noches Buenas noches Buenas noches Camelo, el puñador ¿Ya sonido? Sí, se han entiendo todos mis hijos Oh, Joris Buenas noches a tu familia Venga, igualmente Descánsate, Camelo Hasta luego, Popi Camelo a todas las familias Bendiciones ¿Cómo el corazón? El Samu El puto jefe, hermano Hasta luego, Popi Descansa, chulo, malacatón Descansa, tío ¡Mánico! El manico, me das un abrazo Me das un abrazo Descansa, hermano Te pedí un abrazo Y tú me tratando más Dame el abrazo Samu Te pedí un abrazo Te pedí un abrazo